... Muy buenas noches. Este no es un programa como los demás, esta noche vamos a ver un programa especial que hemos llamado Cuadernos de Trabajo en Otra Clave. Vamos a ver algunas de nuestras mejores escenas, pero al mismo tiempo les contaremos algunos secretos. En Otra Clave es un programa hecho con actores y con actrices que siguen un guión escrito, pero no es tan fácil. Para un actor preparar cada uno de los papeles puede ser divertido, pero a la vez muy complicado. Las cosas que preparamos, que ensayamos cuidadosamente, una vez delante del público, puede cambiar completamente. Gran parte del trabajo del actor es invisible, es un trabajo interno que el espectador nunca ve. Hoy los actores y las actrices les vamos a contar parte de ese trabajo. Esas cosas que nunca se ven en televisión, que nos recoge la cámara, pero que están ocurriendo sin que las veamos. Por ejemplo, aunque en casa vean que el programa empieza con nuestra primera historia, en el teatro un poquito antes Matías Alonso y yo salimos a saludar al público, en lo que llamamos el calentamiento. Ese momento tengo que reconocer que me encanta. Un micro, por favor. Un micro de mano. Un micro de mano. Un micro de mano. Amiga mía, ya te la ganaste. Un micro de mano, por favor. Súbito, ya, rápido. Ay, 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 que le hizo gracia a lo de Agüime, el agalterio y cochinero. Me voy a cagar y todo. Espérate, a ver. A ver, a ver, a ver. Es la de negro. Conoces a algunos espectadores, nos reímos juntos y pasan cosas muy, muy, muy sorprendentes. Pero si quieren ver esa parte, tendrán que venir a vernos al teatro. Hace dos años, mi adulto, murió mi perra Lara. Y yo claramente estuve triste, deprimida, incluso me ponía a llorar en el colegio, en el baño. Y hace ya diez meses, me encontré a una perrita en la calle y la cogí en mi casa. O sea, que la adopté. Pues, esta perrita la llamamos Lola y es un trasto. Gracias por escucharme. Gracias a ti por quererla, Lola. Gracias a ti por quererla. ¿Cómo estás? Te la perdí. Qué linda. Gracias, Mayra. Mira, que este programa sirve para eso también, para aprender y para que los niños, bueno, los niños no hay que, ya los niños nacen aprendidos. A mí me adoptaron hace 16 años y aquí estoy. Y siempre lo he dicho, Matías, sigue en adopción, está castrado, está esterilizado, no hay problema, ¿eh? Tiene las vacunas en regla y... Mira que viene la bala de regla vestida de rojo. La lengua que se te caiga. Bueno, eso que nada, mira, ustedes vinieron a pasarlo bien. Espero que se echen unas risas con el programa. Una vez que hemos recibido al público, entonces sí. Entonces arranca nuestra primera semana. Gracias. ¿Qué? ¿Qué tal? Eh, eh, bien, 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 bien. No lo dices muy convencido, ¿no? No, sí, sí, lo digo muy convencido. Ay, campeón. Ah, eh, ya, ya, ya. ¿Por qué grita la gente tan fuerte? Eh, no, es que acaba de salir a saludarle, eh, toro salvaje. Ah. Este sketch planteaba una situación muy, muy divertida, ¿no? Eh, bueno, estaba el personaje que hacía Adrián, un boxeador muy noble, con muy buenas intenciones. Ah. ¿Y quién es toro salvaje? Yo, el primero que tiene toro. Yo hacía un, el típico manager, manager representante así medio mafioso, sin escrúpulos, ¿no? El típico busca vida. Perdona que no te escuché. Eh, tu rival de esta noche. ¿Mi rival no se llamaba hámster molesto? Sí, pero es que lo han cambiado, ¿sabes? ¿Cómo que lo han cambiado? Sí, la organización ha hecho un cambio de última hora y tienes que pelear contra toro salvaje. ¿Y la organización puede hacer eso? Bueno, sabes que ellos van siempre buscando el espectáculo, ¿no? ¿Qué fue eso? Eso fue él. ¿Él quién? Toro, toro salvaje. ¿Sabes? Es que tiene la voz así como muy grave y... No, y potente porque tapó todos los gritos del público. Sí, claro, un hombre de su envergadura, pues ya sabes que... ¿Cómo que su envergadura? ¿Eh? Es muy grande. Eh, a ver, escúchame bien, ¿eh? Tú este combate lo tienes chupado, pero chupado. No tienes que preocuparte de nada. Y yo tenía este personaje de masajista que tenía que darle ese masaje típico al personaje de Adrián, al boxeador, antes de comenzar. Y bueno, empezaba a sacar todo tipo de verduras, una cosa muy loca, con berenjena, pepino. Vamos, llegamos hasta un punto en que he aprovechado una ramita de perejil para darle un masaje con mucha clase, con unos toquitos ahí importantes que siempre es complicado mantenerte serio cuando estás haciendo ya este tipo de cosas así tan absurdas, pero al público se lo he pasado, genial. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Es perejil? ¿Me estás dando la espalda con una ramita de perejil? Es antioxidante. ¡Abre la boca! Salga, salga, que tiene un combate muy difícil. Vale, vale, vale. Un momento, pero un momento, ¿cómo es que tengo un combate difícil? ¿Eh? A ver. Todos los combates son difíciles sobre el papel, pero luego... Es más grande que yo. ¿De quién? Toro cabreado. Salvaje. Toro salvaje. Él era toro cabreado hasta que se murió su madre. Entonces le cambió un poco el humor y se puso toro... salvaje. ¿Y cuándo se murió su madre? La semana pasada. ¡Ya coño! Es más grande que yo, ¿verdad? No, 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 no. Más o menos igual que tú. Metro arriba, metro abajo. Hola, compañero. Hola, Telefodro. ¿Qué tal? Es el manager de Toro salvaje. Oye, que mi chico quiere saludar al tuyo antes de empezar. Claro, claro. No hay problema, ¿verdad? ¿Con qué? Dile que pase, sí. ¡Ey! ¡Pasa! Ese sketch era como a lo mejor la segunda vez que lo hacía y tal, pero nunca lo había hecho con él. Me habían dicho, no, te vamos a traer a un figurante y tal, pero no lo había visto. Y cuando llegó el ensayo, ¿vale? O sea, el pibe, Mamadou lo pasó una vez y después fuimos directos. Y yo veo a ese hombre. O sea, yo metro y medio. Y Mamadou, que es un puntal de lucha canaria de Tegesto, además. O sea, había complicidad porque el tío sabía perfectamente lo que estaba... Yo, de hecho, tenía miedo, como yo lo estaba alargando con el juego, de mirándole el pecho, mirándole primero aquí. Y digo, este, como no se está enterando de lo que estoy haciendo, me va a saltar como tenemos que seguir, ¿no? Pero el tío comprendió conmigo que, ¿sabes? Nos hicimos cómplices en escena de que estábamos jugando y que yo lo estaba alargando porque el público se estaba riendo, ¿no? Dime, por favor, que es el segurita del recinto. ¡Esto no es salvaje! ¡¿Qué?! Mamadou, bueno, ese es el claro ejemplo de menos en más. Está impresionante. Yo sospecho que esta situación que el juega allí ya la había vivido anteriormente, una situación similar, porque está fantástico. Se empeñó en conocerlo y... Eh, ya, claro, no hay ningún problema, no. ¿Qué está haciendo? Te está saludando. ¿Con qué? ¿Con las orejas? Creo que es un hombre de pocas palabras. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. ¿Por qué me mira así? Está intentando saber si eres trigo limpio. ¿Que si yo soy trigo limpio? Muchacho. Yo soy buena persona. ¿Sí? Yo en mi vida, en mi vida le he hecho daño a nadie. Y fíjate tú, qué casualidad. Tampoco en mi vida nadie me ha hecho daño a mí. Fíjate tú. Así que no vengas tú ahora a romper las rechintas. ¿Por qué parece que estoy hablando contra una pared? ¿Eh? Me han dicho que está un poco sordo. Yo, buena persona. Yo, preocuparme por los demás. Por cierto, siento mucho lo de tu madre. Pero no le nombres a la madre. Que me revienta lo que hice. Pero vamos a ver, ya casi tenía olvidado de la madre. Y tú solo acabas de recordar. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Creo que se ha enfadado. Qué mala suerte. ¿Qué mala suerte para quién? Hombre, habría sido mejor que no entrar al combate enfadado. Claro, no tenías que haberle mentado a la madre. Pero lo hice con la mejor de las intenciones, coño. Espera, déjame, teléfono, teléfono. Mira, tú no podrías, ya me entiendes, hacer que... Sí, voy a intentar calmar. Gracias, teléfono, sí. No te preocupes que él lo tranquilice seguro, ¿eh? Yo no voy a salir a pelear. ¿Pero qué estás diciendo? Que no, hombre, que yo no voy a salir ahí fuera para que me machaque el animal ese. Pero vamos a ver, que tú este combate lo tienes ganado, ¿sabes? ¿Que yo este combate lo tengo ganado? Mira, en el mejor de los casos, ¿eh? Como yo logre lanzarle un puñetazo a este tío y tumbarlo, se cae encima de mí y me escacha. Pero vamos a ver, pero espérate un momento. ¿Te puedes saber a dónde vas con un pepino? Voy a darte un masaje. ¿Vas a darme un masaje con un pepino? Sí. Te hago una demostración. ¡Eh, sáltame ya! Déjelo, déjelo, que estás muy nervioso, sí. ¿Se lo preparan un zumo? ¿Eh? ¿Quién es un zumo? Un zumo de pepino tiene mucha fibra y te ayudará a ir al baño, ¿sabes? ¿Tú te crees que después de haber visto a Toro Salvaje yo necesito algo para ir al baño? Déjelo, no haga nada. País. Bueno, me voy. Me voy a mi casa. ¿Dónde está mi ropa? Pero que no, pero ¿cómo te vas a ir a tu casa ahora? Que sí, que sí, que me voy. Que yo no voy a salir ahí fuera para que me machaque ese animal. Ese animal está cabreado porque su madre se ha muerto. Y va a verter sobre mí toda su frustración. Pero, 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 espérate un momento. Vamos a ver, pero espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, ¿de qué tienes miedo? Aquí todo el mundo piensa que tú este combate lo vas a ganar. ¿Qué? ¿Yo este combate lo voy a ganar? ¿Qué sí, hombre? ¿Tú estás seguro que todo el mundo está convencido de eso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién es este hombre? Empiezan a entrar otros protagonistas, otros personajes, como es la mujer de mi personaje, la madre de mi personaje, un cura a darme, como, pues, no sé, o sea, antes de mi muerte, ¿no? Entra un tío a tomarme las medidas para la caja del muerto. A mí me contrató la organización. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? ¿Tomando medidas? ¿Para qué? Eh, no, eh, no, para. La organización te va a regalar un traje, eso, eh. ¿Un traje? Sí, de pino. ¿Cómo que de pino? No se referirá a un ataúd. ¿Qué va? ¿Cómo usted puede estar pensando en esas cosas? ¿Cómo que no? Se acaba de decir un traje de pino. Eh, bueno, vale, sí, es verdad. Pero, 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 escúchame, pero esto no son cuestiones de protocolo. La organización le gusta tomar medidas por si pasara algo, pero nada, eso... No, 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 yo me voy de aquí. No, espera, 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 espera. Vale, es verdad que Toro Salvaje este puede, puede acojonar un poco por su envergadura, pero, escúchame, luego en el ring es un blando. ¿Un blando? Totalmente, mira, ya me extrañaría mucho que te llegara, que te aguantara hasta el tercer asalto. Ay, ay, ay. Cariño, pero que estás aquí. Vine a verte antes del combate, ¿cómo estás? Oh, mi amor. ¿Cómo voy a estar, cariño? Tú, hábitato, lo salvas, ¿eh? Se le ha metido en la cabeza que este combate lo va a perder. Pero, ¿qué dices, cariño? No digas tonterías. ¿Cómo que no, cariño? Pero, ¿tú crees que yo voy a poder vencer al animal ese? Sí, por supuesto que sí. ¿Quién es este hombre? Ay, es don Orlando, el notario. Cuando quiera, proceda, don Orlando. De acuerdo. ¿Se puede saber por qué has traído un notario? ¿A dónde vas con una berenjena? Bueno, es para... ¡Para, ya termino ya, coño! Venga, venga, que está a punto de hacerle una cosa muy importante. ¿Eh? ¿Qué es eso importante que voy a hacer? Firme aquí, por favor. ¿Y esto qué es? Su testamento. ¿Qué? A ver, no es por nada. Es que te has dejado ir y ya es hora. Sí, son esas cosas que uno va dejando, dejando. Sí, coño, pero uno las va dejando. Bueno, no hay prisa, digo yo, ¿no? Claro que hay prisa. Venga, tú firma. Ya te lo quitas de encima. Firme, caballero, firme. En caso de que suceda algo, mañana todas sus propiedades pertenecerán a la diura. ¿Mañana? Es una forma de hablar. Firma ya, que se acerca la hora. ¿Pero cómo que se acerca la hora? Que yo no quiero, coño. Hecho. Ya está todo firmado. Cariño, quiero que sepas que fui muy feliz contigo. ¿Cómo que fuiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Ay, menos mal! Pensé que ya había empezado el combate. Pero mamá, pero ¿qué haces tú aquí? Vamos a darle un poco de prisa porque el combate está a punto de empezar, ¿eh? Es que le he pedido a don Gregorio que venga. ¿A don Gregorio? Sí. ¡Me cago en todo! Pero a ver, padre, ¿pero qué hace usted aquí? Ah, bueno. Ah, mira, un chico afuera me dijo que te diera esta zanahoria. Él no se atreveía a entrar. ¿Quién? Fui yo. ¡Me cago en todo! Bueno, vamos a empezar ya. Que don Gregorio se tiene que ir desde de boda. Sí, 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 vamos a empezar ya rápido, que faltan pocos minutos para que empiece el combate. He querido estar presente. Sí, claro. Gracias, muchas gracias. De nada, es lo menos que podía ser. ¿Lo entro ya? ¿Cómo lo va a entrar ya? Que el combate todavía no ha empezado. Pues miren, a ver si se dan prisa porque tengo el coche fúnebre mal aparcado en la puerta y no es pequeño, precisamente. Pero a ver, ¿se puede saber qué mierda es esto? In nomine patria estrilia en espíritu santi. ¡Home! Pero mamá, ¿por qué dices a mí? Se está acordando de la madre, ¿verdad? No, 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 creo que se está acordando de él. No tenía que haberla nombrado. ¿Algo que confesar, hijo mío? ¡Que no, coño! ¡No digas palabrotas que es pecado! ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Nada, nada. Estás apostando contra mí. Que no, no, yo no, yo no. Oiga, a mí también me gusta apostar. ¡Eh, eh, eh! ¡Yo también! ¡También se acabó! Porque se ha pasado el mundo que yo no voy a salir ahí fuera a pelear con nadie. ¿Pero por qué no, hijo? No sé, tengo un mal presentimiento. Pues no entiendo por qué. Bueno, a ver si terminamos ya con la ceremonia porque el combate está a punto de empezar. Sí, vamos allá, vamos allá. Aquí estamos reunidos para darte el último adiós. En un rato te habrás ido y conocerás a Dios. Siempre fuiste un buen amigo y ahora te vas con dolor. En un rato tendo siempre como un gran boxeador. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se acabó, se acabó. A ver. ¿Y ustedes? Claro. ¿Ustedes? Ustedes están de broma, ¿no? No, no. Y si no están de broma, ¿entonces? Pues entonces estamos en Otra Clave. Y arranca nuestra sintonía que interpretamos en directo en cada uno de nuestros programas. En realidad canto yo y David me hace una segunda voz detrás del escenario. Después salimos todos al escenario y créanme que salimos temblando. Impresiona ver el teatro lleno, lleno de gente. Y también impresiona que después de 22 años, prácticamente cada domingo sigamos contando con el cariño de todos ustedes. El público de Otra Clave está compuesto por varias generaciones que han ido creciendo con nosotros. Y esto es una gran responsabilidad que hace que nos esforcemos al máximo en cada uno de los programas. Lo que sí que les aseguro es que la ilusión, la ilusión sigue intacta, casi como el primer día. Bueno, para mí el sketch de una novela musical engloba lo que es el alma y la filosofía de Otra Clave, que es compaginar historias con humor y con música. Entonces, ¿qué mejor forma que contar una historia cantada? Pues eso es lo que hemos hecho en este sketch en Lili Quintana, Mara Pascal y esto que ustedes ven aquí. O sea, compaginamos esa historia contada, cantada y a ver si ustedes entendieron la historia como la entendimos nosotros. Gracias. Azucena Obdulia de las Flores, la rica heredera de la familia González, llega a uno de sus apartamentos, que ahora ocupa el que será su marido, decidida a poner fin a su relación. ¿Hola? Azucena. Marcos Antonios. Pero, ¿tú aquí? Es que tengo algo que decirte. Ya, pero es que ahora no... No sé cómo decirte lo que tengo que decirte, pero tengo que decirlo, vida mía. Yo más tarde, corazón, te escucharía, pero ahora, cielo mío, es imposible. Es que tengo que decirte. Es que tengo que decirte algo terrible, y más tarde no podría. Yo meer ahí estén. Yo me hable lo que hacer... Yo vine a decirte que el amor se acaba, y que de lo nuestro ya no queda nada. Ya no queda ni nada de aquel sentimiento Devuelve las llaves del apartamento Ya no queda ni nada Mejor vuelve al rato ¿Quién está ahí adentro? Solo ha sido el gato Una gata prienta La que está en tu cama Y por lo que veo Se ha puesto mi bata Y es tan divertido ver a Matías, a Lili y a Mar Hacer una escena que tenga esa complejidad de estar cantando todo el tiempo Porque al final es lo que es, no puedes improvisar la letra Pero también la diversión del personaje que te trae por ser una telenovela Y bueno, a mí es que me encanta porque me paso todo el día cantando Y aparte, fuera del programa, trabajo en teatro musical Y bueno, yo voy a hablar con quien sea Para poder hacer esta escena y recuperarla Y yo también poder jugar un poquillo con ella No sé cómo decirte Lo que tengo que decirte Pero tengo que decirlo Hija mía No es que al verte me haya quedado fría Y tampoco es lo que estás imaginando Y si ves que yo tu bata estoy usando Es que no soy tu madre Soy tu tía ¿Cómo? Tu madre es tu tía Tu tía es tu madre Eso no lo sabe Ni tu propio padre Era amor gemela Y cuando salía A veces mi madre Me sustituía ¿Quién será mi tía? ¿Quién será mi padre? Menos mal que tengo Un único padre Un único padre Y un pariente ingrato Que no sé si es tía Si es madre o es caro No sé cómo decirte Lo que tengo que decirte Pero tengo que decirlo Amor mío No es que piense que en un lío Estás metida Porque hallaste a tu madre Con tu bata Si encontraste a tu madre En esa cama Es porque no soy tu novio Soy tu tía Hace algunos años Quise transformarme Y con mis ahorros Decidí operarme Me volví en un hombre Pero sin saberlo Quise a mi sobrina Sin reconocerlo Yo te impone Que antes era una mujer Que a su vez estoy Con otra mujer Que es la madre de mi novia Mi novia no sabe Que yo soy tu tía Su tía Porque yo me he operado Y claro Ella cuando ve Que la que sale de dentro Es su madre Que está liada Con su novio Se da cuenta Que al final Ella debería ser Mi sobrina O su Su yerno Es que yo lo de los parentescos Mi tía es mi novio Mi madre es mi tía ¿Quién será el culpable De esta suerte mía? Cosas del destino Cosas de la vida Cosas de familia Demasiado unidad Duraste Building Nuestra Todas y las El tem предложire Quiero Todas y las Todas 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 ¡Gracias! ¿Te gusta la tamadaba? ¡Yo estoy flipando, hermano! Oye, una cosa, ahora que estamos aquí arriba en la montaña, por curiosidad, ¿cuál es tu verdadero nombre? Pues a mí me gusta mucho este sketch, aparte por el papelón que se marca Paco Denis, que es brutal. Sobre todo porque se explica mucho, se explica bien los orígenes de Lucifer como personaje. ¿Lucifer? ¡Ah, yo siempre pensé que era un apodo! ¿Nombrete dice? No, 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 que va, que va. No, no, es el demonio. ¿Para lo que? Que no, es el demonio de verdad. ¿Tú ves todo esto de aquí? Todo esto lo hizo el viejo mío. Bueno, en realidad la primera aparición que tuve con el personaje de Lucifer fue en la casa de Carmen Rosa, que tenía una puerta que es como el universo de Marvel que van de un universo a otro, ¿no? Pues lo mismo, pero de una puerta del infierno a la casa de Carmen Rosa. Una puerta interdimensionale. ¿Su padre, Dios, no te fastidia? Algo así. Eso, ¿eh? Eso que estaba allí todo embotado, agobiado y en una puerta y me metí todo loco y... Ya, yo que resulta que la puerta era para la habitación, eso. Ya, vamos a ver, o sea que en tu habitación tienes una puerta que conecta con el infierno. Por eso cuando él abre aquí te lleva todo chicalo. Muchas veces, a lo mejor la gente ha empezado a ver el programa, se han saltado un par de capítulos y no saben muy bien de dónde sale, sino ven que es un kinky y tal, un pibe de barrio, pero no saben por qué se llama Lucifer, ¿no? Que no es un nombre que sea muy común y realmente se llama Lucifer porque es Lucifer. El viejo tuyo te refieres al creador. Eso, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no me llevo muy bien con él, ¿sabes? Y me dijo, no, tú eres mi hijo, que te quiero y tal, y yo metí una negra que no vea, hermano. Una negra, ¿sabes? O sea, ¿dónde me mandó a vivir muy ruina? Al infierno. Eso es. Al infierno de las drogas, ¿no? Me refiero que aquí el compañero está en algún proceso de desenganche a base de metadona, en un programa de eso, ¿sabes? Chano, que metadona ni metadona, hermano, tú estás confundiendo conmigo. Que no, que no, que no está en ningún programa de eso. Vale, no estará, pero drogarse esa droga, punta pala. No, Chano, yo estoy limpio, hermano. Yo no me... Bueno... Me fumo mis cositas de vez en cuando, ¿sabes? Está que guapo, pero... Pero tranquilito, ¿a quién le hago daño yo? Yo no me meto con nadie, ni fumo escándalo ni nada, ¿sabes? Que con el tiempo me va por esa factura, ¿vale? Pero todavía no, el coco mío está bien todavía, ¿sabes? Que el coco tuyo está bien. Amigo, que tiene una pedrada considerable, ¿eh? Que acaba de decir que vivía en el infierno. Que vivía, hermano, vivía. Estaba ahí agobiado, ¿sabes? Tom botado y vi una puerta ahí y salí todo loco, pa, 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 pa. Y la puerta estaba para la habitación aquella. Sí, se refiere a la habitación de Carmen Rosa, que tiene una puerta que conecta con el infierno. ¿Usted qué están diciendo? De verdad, mira, un calor cada vez que la abrías. ¡Buah! ¡Buah, el calor que yo voy a! De verdad, yo no sé si es el aire de la montaña o la presión, pero yo no les pillo si están hablando en serio o en broma. Vamos a ver, hermano, hablando en plata ya. ¿Tú no te crees que soy el demonio, no? Pues no, la verdad que no. Vamos a ver, es que hay una imagen mitológica alrededor de la figura ancestral del demonio, que los estudiosos la imaginan de muchas maneras, pero no así. ¿Los estudiosos, dice? ¡Los estudiosos! ¡Ese no saben nada, hermano! ¡Son unos enterados! ¡Ah! ¡Le gusta la gente meter la lengua en el culo ajeno! Fer, tranquilo, eh. Tranquilo, dice. Después están los tíos esos que matan gallinas para invocarme, hermano. ¿Pero qué le has dicho el pobre animalito de ahí? De verdad, Chano, a mí también me costó entenderlo al principio, pero ¿es él? Ya, ya, claro, sí, sí. ¿Sabes lo único? Es que ni siquiera habla como debería hablar el demonio. ¿Sabes qué, hermano? Pero es que yo hablo así porque salí escapado del infierno ahí, pa, 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 y trinqué la primera alma que pillé y... el pibe era del polvorín, ¿sabes? Mira, aquí entre nosotros, es que si tú fueras el demonio, pues no sé, a lo mejor, digo a lo mejor, pues tendrías poderes y estarías por ahí todo el día haciendo maldades. No puede, no puede porque su padre le quitó los poderes a cambio de dejarlos vivir aquí en la tierra. Mira, ¿tú sabes por qué yo no quiero vivir abajo en el chozo mío? ¿En el chozo tuyo? Sí, ¿en el infierno? Claro, ¿cómo no había caído aquí en el infierno? Yo no me fui del infierno por la gente, no te confundas que la gente en el infierno es montón de ilegal. La gente en el infierno es montón de ilegal. Sí, son colegas, hay gente de todas buenas, lo que pasa es que... Tú sabes lo que los jode todo, el tiempo o tal. El tiempo, ¿verdad? Si llueve, si hace calor, eso... El tiempo, la vida, las cosas que pasan. Ese, ese es el eje del mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uf, el eje del mal. No, la verdad que no. Con permiso, yo me voy a echar un pis ahí detrás de un árbol, ¿vale? A ver si lo consigo, porque aquí lo del amigo es pa' mear y no echar gotas. Bueno, te esperamos, ¿eh? No, no, no me esperes, no me esperes. Ustedes vayan porque yo me voy aquí a quedar un rato disfrutando del paisaje que hizo el padre de éste, si es pedrada que tiene, Dios mío. Nada, Fer, yo creo que no nos creyó, ¿eh? ¿Te se cree que soy un flipado? Mira, cabeza, vámonos, que aquí no hacemos nada ya, hermano. Espera, Fer, espera. ¿Por qué no probamos con el eco? ¿El eco? Pues venga, vamos a pegarle un grito ahí, a ver si el eco nos responde. No, hombre, no, no. Vamos a esperar a que venga el hombre del eco. ¿Cómo que el hombre del eco? ¿Qué dices? ¿Loco Playa? Sí, sí. Verá, el cabildo de la isla contrató a un hombre para que hiciese de eco para que los senderistas, cuando llegasen aquí, pues, no se desilusionasen. ¿Qué dices? Sí, es que la orografía del terreno, pues, digamos que no facilita el sonido del eco. No, no, no. ¿Me estás hablando en serio? Que sí, sí, sí. Yo vine hace un par de meses aquí. Mira, mira, ahí está, el hombre del eco. Venga, venga, dile algo, grítale algo para que lo veas en acción. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Es que Paco se trabaja muy bien los personajes. Y con la seriedad con la que trabajó el eco y que buscaba la tonalidad y repasándol, y haciendo italianas. Fue muy divertido con Paco. Muy divertido. Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, vamos a ver, este tío se está vacilando de nosotros, ¿no? Que no, Fer, de verdad que es una campaña del cabildo para que la ilusión de los senderistas, estas vacaciones sean una experiencia completa. Vamos a ver, como va a contratar cabildo a la gente para que repita las cosas, ¿estamos locos o qué? Bueno, yo qué sé, hoy en día se sacan oposiciones para todo, pues a lo mejor este tío se sacó la plaza de eco, yo qué sé. ¿Le gusta repetir cosas, no? Pues se va a cagar. Espérate ahí. ¿Qué vas a hacer? Debajo de aquella pequeña peña hay otra peña más pequeña que la peña pequeña que había encima de la otra peña más pequeña. Más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Fer, que el eco solo repite el final. Este tío se está vacilando de nosotros. De nosotros, de nosotros. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Braulio, Braulio, tenemos que hablar. Delia, Delia, que sea, aquí, aquí, aquí. ¿Tienes un momento? Claro, claro, claro. Braulio, lo nuestro no funciona. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Porque es imposible mantener contigo una conversación si que lo repitas todo. Ya, era así cuando me conociste, conociste, conociste. Ya, ya, pero es que no puedo más. Es que lo repites absolutamente todo. Hola, hola, hola. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Ahora estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Ya, ya, pero es que te pasa todo el día trabajando. Sabes que eso no es así, eso no es así. Solo tengo este problema con la boca. Ya, ya, es que no puedo más, no puedo más, no puedo más. Te dejo. ¿Me dejas, me dejas? Sí, te dejo. Espera, espera. No, es manzana. Que no es a usted, 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 que no es a usted. Adiós, Fraudio. No, no, si me dejas, me dejas, me dejas. Mierda pa' ti. Mierda pa' ti, mierda pa' ti, mierda pa' ti. ¿Cómo? No, no, que no es a ti, que no es a ti, que no es a ti. Bueno, vamos a acabar como amigos, Fraudio. ¡Corrono! Marrana, 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 marrana. Ahora sí que me voy. No, no, delea, delea, chaya, chaya. Joder, 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 joder. Acuño, acuño, acuño. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ay. ¿Qué tal, mi Cieli? Hola. Ay, 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 mira que siento mucho la muerte de tu marido. Para mí esto ha sido un palo tremendo. Quiero que sepas que te acompaño en el sentimiento. Te acompaño, pero mucho. Gracias. Susana, Susana Morales. Acá, el funeral, yo creo que fue el momento en que todo el equipo decidió darle protagonismo a Susana. De hecho, es la primera vez que Susana adquiere un protagonismo durante todo un sketch. Luego surgieron muchas dudas. ¿Qué hacemos con Susana? ¿La vestimos mejor? Le ponemos peluca. Y cosa a la que yo me negué rotundamente. Porque vamos, digo, ¿pa' qué? Si yo ya como mí mismo no llevo pelo, digo, Susana tampoco. ¿Y tú eres? Porque yo a tu marido sí lo conocía, pero a ti no. Luz Marina. Ay, Luz Marina. Pues no sé si te lo he dicho porque estoy afectada, pero te acompaño en el sentimiento. Sí, ya me lo dijiste, sí. Pues te acompaño otra vez. Mucho. Ya, ya. Gracias por venir, ¿eh? Ay, 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 ¿cómo voy a echar de menos? Yo el jodido ese. Ya, sí. Ha sido una gran pérdida, sí. Tú no lo sabes. Tú no sabes cómo voy a extrañar a Jorge Diondo de tu marido. Ah, ya, sí. Y yo me imagino que tú estarás fatal. Bueno. Bueno, sí, es verdad, estás horrible. Estás hecho una mierda. Sí, muy bien, no estoy, la verdad, sí. Claro, claro que no. Estás fatal, se te ve. Ya, sí, estoy mal, sí. Es un golpe terrible. Ya, mi niña, la vida es así. Hoy estás y mañana no sabes. Pa' morirse no hay más que está vivo. Tú estás un día tranquilita en el salón de tu casa viendo ahí el de Luz o el nombre de Rocío o a Vittorio y de repente, Rianca. Ay, qué divertida esa escena, por favor. Yo hago un personaje natural. Luz Marina. Me encanta el nombre porque es el nombre de mi hermana, además. Cómo me lo pasé con Matías ahí. Fue fantástico. Yo creo que también ese fue el inicio de la gran temporada que ha hecho con ese personaje, con Susana, que ha sido maravilloso. Están también de extras ahí, David, Juanca, Lioba, también están fantásticos porque... Oye, no decir nada también, estar en la escena, era también una complicidad muy bonita que teníamos todos. Gracias por venir, ¿eh? Mira, pero también te digo yo una cosa. Esto ya es curiosidad mía. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué? ¿Qué dijo tu marido antes de morir? No, no dijo nada. Eso, nada. Ni siquiera es un ruidito. ¿Un ruidito? Sí, un... No, no, no hizo nada de eso. Qué raro. Un tío mío antes de morir hizo como un gruñido. Mira, parecía un cochino atragantado. Nosotros pensábamos que se estaba durmiendo, pero se estaba despidiendo. Como un cochino el dios San Martín. Ya, eh... Gracias, gracias por venir. Ay, 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 Luzmarine. Yo sé por lo que tú estás pasando, mi amor. Yo sé por lo que tú estás pasando. Ya, se lo agradezco, pero es que tengo otras personas que atender, eh. Ay, a ustedes no les importa y se van un momentito para afuera. Que Luzmarine y yo tenemos cosas de que hablar. Mire, váyanse para la cafetería un momentito y tómense un café. Una cosa les advierto. Donuts no pidan. Están duros. Son de antier. Siéntate aquí, Luzmarina, mi amor. Mira, mi amor, yo sé que tú no quieres llorar porque te estás haciendo la fuerte y quieres estar rodeada de la gente, pero tú tienes que llorar. Tú tienes que sacar eso que tienes ahí. Venga, llora conmigo. Llora conmigo. Es que ahora no me apetece llorar. Ay, mira. ¿Tú sabes lo que hacemos nosotras en la clase de yoga cuando se muere un familiar o alguien cercano? No. Erjaka. ¿El qué? Erjaka. Es una tradición maorí. Es como una danza de guerra en la que se une percusión corporal y canto. Mira, es una cosa así. Jaka, 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 jú. Jaka, 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 jú. Venga, hazla conmigo para que veas cómo te sientes mejor. Que sí, muchacha, venga. Es que no, no, no. Ahora no me apetece, de verdad. Bueno, pero mira, cantando también una se siente mejor. Mira, tú canta. Por ejemplo, canta como yo ahora. La cuca sube y sube. La cuca baja y baja. La cuca sube y sube. Y se metió en la rasca. La matas tú. La mato yo. La mata. Mira, de quién la mató. Se acabó. Ya, ya, ya. Se lo agradezco, de verdad, de verdad. Pero. Es que. Aquí hay personas que han venido a acompañar y tengo que atender. Que sí, Luz Marina, tú tranquila. Yo sé que tú te estás refugiando en esas personas, saludando a unos y otros y rehuyendo del dolor. Pero tú no te puedes hacer daño a ti misma. Ya, no, sí, deja, deja que me haga daño yo a mí misma, ¿vale? No, muchacha, que te veo, yo no puedo. A ver, a ver, a ver, oiga, oiga. Que está mi marido de cuerpo presente, por favor, ¿eh? Pues vamos a despedirnos. Que no, que yo no voy a ir contigo a ninguna parte. Oh, pues vamos a decirle el adiós, el último adiós. Muchacha, tú no sabes lo que voy a extraer a yo, el jodido bandido este. Pero, ¿tú de qué conocías a mi marido, eh? Te voy a decir la verdad. Tu marido es la única persona que ha sido buena conmigo. Tu marido sí ha sido un amigo, no como los que dicen que son amigos míos. Y luego me ponían una cara por delante y está por detrás. Fijo, rehuyéndome, decían que me tenían miedo. ¿Por qué me rehúían, Luz Marina? ¿Por qué? No sé. Tu marido no, tu marido fue bueno conmigo. Fue más bueno que mis padres conmigo porque mis padres nunca me quisieron. Ah, tus padres no te quisieron. Nunca. Fueron muy duros conmigo. Fíjate, fueron duros que yo fui la única niña en la guardería con ocho meses que tuvo que aprender a cambiarse el pañal. Ya, 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 vale, ya, ya. Oiga, gracias por venir. Venga, Luz Marina, tú tranquila, siéntate, mi amor. Siéntate, tú, yo sé que yo es que estás nerviosa, pero tú tranquila que yo no te voy a dejar sola en toda la noche. Que no, que va, ni de coña. No, 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 no. Vamos a ver, esta es tu primera noche como viuda, ¿no? Bueno, me da igual que sea mi primera noche como viuda. Quiero que te vayas. ¿Ves? Ya estás empezando el histerismo. Eso es por el dolor. Susana. ¿Qué? Quiero que te vayas. ¿Eso? ¿En serio? Totalmente en serio, llevo un rato diciéndote. Ah, pues no te lo he escuchado decir. A ver, la frase, gracias por venir. ¿Qué? Pues es una forma de decirte que te vayas y que me dejes sola. ¿Qué? ¿Lo entiendes ahora? Espérate un momentito, pues ya me hice la cabeza un lío. Tú me estás diciendo a mí que la frase, gracias por venir. Sí. En tu idioma significa, lárgate y déjame sola. Eso es. Mira, espera, espera un momentito. Y en tu idioma hay alguna frase que signifique otra cosa de lo que tú estás diciendo. No. Solo esa. Exactamente. ¿Lo entiendes ahora? Pues sí. Pues Susana, gracias por venir. Pues nada, espérate. ¿Me estás diciendo que...? Sí, lárgate. Pues nada, me voy ahora mismo. Pues adiós. Viendo el aspecto que tenía eso, Susana, en ese momento, el vestuario, la forma de caminar, cuando va a despedirse del muerto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, espera, espera. Espera, 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 Susana. A lo mejor he sido demasiado brusca contigo, ¿no? No te preocupes, estoy acostumbrada. No, discúlpame, discúlpame, discúlpame por la forma en que te hablé, ¿eh? Perdonada. Las amigas estamos pa' esto, mi niña, las amigas estamos pa' esto. Yo entiendo que tú te estás comportando así como una hedionda conmigo porque estás sufriendo por el dolor. Sí, a lo mejor es eso, sí. Claro, es el dolor lo que te está haciendo comportar como una toaleta. Vamos a hacer jaca por tu marido. ¿El qué? El jaca es... ¿Eso qué es? Es una tradición de los maoríes que eran un montón de sabios. Ah, los maoríes eran muy sabios. Muchos, fíjate si eran sabios que ellos inventaron la leche condensada hace 200 años. Ah, la leche condensada. Y los pepinillos en vinagre. Ah, sí. Sí, por lo visto uno de ellos se cayó dentro de un bote de vinagre, lo cerraron ahí, lo encurtieron, lo sacaron 100 años después y el hombre estaba en perfectas condiciones. Venga, vamos a hacerlo por tu marido. Es que no estoy, ¿estás segura? Sí, muchacha, estoy segura. Vos vas a ver que te vas a sentir mejor. Pero es que yo no sé cantar. Yo tampoco. ¿Tú haz lo mismo que yo? No tengo oído. Tienes dos y preciosos, pero es lo menos importante en el jaca. Lo que importa es la percusión corporal. Vale, vale. Venga, preparada, ¿vale? Sí. Venga, voy y empiezo yo haciendo el jaca y tú me copias. Vale, sí. Jaca, 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 jaca. Con Susana descubrimos un soplo de vitalidad ahí de nuevo en el programa porque es lo grandioso de este programa, ¿no? Que año tras año, después de 22 temporadas, siguen apareciendo personajes que van gustando no solo al espectador, sino a los actores y a todo el equipo que engloba el programa. Jaca, 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 jaca ¿Cómo estás, Luz Marina? ¡Ay, qué bien me siento! ¿No te lo dije yo? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Susana! ¡Gracias por venir! ¡Por nada! ¡No! ¡No, no, 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 no! No quise decir eso ahora. ¡No te vayas! ¡Ay, mi niña, Luz Marina, pues explícate, porque hablar contigo no es nada fácil, cariño! ¡No, gracias! ¡Solo gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡De nada, de nada! Yo te entiendo a ti, yo te entiendo aquí, que estés como estés. Tú ahora mismo estás como Shakira, rabiosa. ¿Rabiosa? ¡Claro! Estás rabiosa por el pendón de tu marido. Yo a él lo apreciaba un montón porque éramos amigos, pero si llegase marido mío, yo hubiera sido una desgracia toda la vida. ¿Pero cómo que mi marido era un pendón? ¡Eso! Tú no me digas a mí que tú no sabes lo de Paco, el tío alto del gimnasio al que tu marido le puso un piso. ¿Mi marido? Sí, cariño, tu marido. Espera, 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 espera. ¿Cómo que mi marido le puso un piso a un tal Paco? ¿Y por qué? Oh, porque iba a ser, porque se lo traje nada. ¿Mi marido? Sí, cariño, tu marido. Pero, ¿quieres decir que mi marido...? Tu marido para los hombres era como un cochino para las cáscaras. Mira. Tu marido se encaprichó con Paco. Esto es de broma, ¿no? ¿Qué no, muchacha? Tu marido conoció a Paco en el gimnasio, un tío alto, fuerte, moreno, que está por llegar. ¿Que va a venir? Va a verlo, mira, un tío alto, moreno, fuerte, tan fuerte que te da la mano y te carga el móvil. Está dando algo, de verdad. Ay, 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 pues mira, pero tranquilita, que Paco es el típico del gimnasio. Tú lo ves a él, de cintura para arriba es un tamborito inflado. De cintura para abajo son dos tapaculos. Lo ves embañado y parece una paloma bujúa. Ay, me duele el pecho. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi niña? Yo creo que me está dando un infarto. Eso tú a mí no me digas. Esto siempre lo he querido decir, que lo he visto en las películas. ¿Hay algún médico en la sala? Por favor, mire, ve que la muchacha le está dando algo. Ay, 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 ay. Si yo llego a saber esto, no le digo nada al marido. Mi madre la pobre, es que todavía no ha podido asumirlo de la muerte de Alberto. No, no fue eso, es que le dije yo que... Espérate un momento. ¿Quién es Alberto? Alberto, el difunto, su marido. Para los que me preguntan, ¿de dónde surge Susana? Susana surge de una necesidad de darle voz a estas personas que nacen con un aspecto pero se sienten y viven con otro y está inspirado en la figura de mi gran amigo y admirado Pedro de Actari. El difunto este, ¿no es Pascual? Creo que Pascual está en la sala de al lado. ¡Eso! Tú no me digas. Mira tú. Ya me confundí de tu... de velatorio. Claro. Estas salas son todas iguales, desde luego. Ay, Susana, darte un putito en la boca, mi niña. No le digan nada de lo del Pascual. Pero a ver, este recibo de la luz es una broma, ¿no? Ha subido, ha subido. Además, están llegando los recibos súper tarde. Nos están facturando dos meses de un golpe. Pero, ¿y cómo es posible? Vamos a ver, ¿a qué velocidad viaja la luz? A 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y entonces por qué no llega tan tarde el recibo? Mira, te juro que voy a empezar a pagar todas las bombillas, el horno, el microondas, todo. Vamos a ahorrar tanto el luz que el próximo recibo nos va a salir a devolver. Es que todo, todo, todo ha subido de precio. El del supermercado, si quieres, te vende media naranja. Y el chino de la esquina, por compras superiores a 10 euros, te la financia a 12 meses. Hola, buenos días. Hola, Pancha. ¿Qué? ¿Dónde vas? Ay, perdona, Chona, es que estaba la puerta abierta. Pero, Pancha, te estoy preguntando dónde vas. Ah, a la cocina. En la mesa se acordó de mí, hay una parte muy importante que es la relación de amistad que tengo con Chona, que es más que amistad, es familia. O sea, los ancianos, Chona y otros personajes, Chona, Mario, Chano, Ginés, Arturito, muchos personajes que han pululado en otra clave, son una familia muy grande. Entonces, aquí, en este sketch, podemos ver la relación de familiaridad que tienen, por ejemplo, por el hecho de que Panchita entra por su casa, como en la casa de Chona, como si fuera su casa, y decide hacer un potaje. A buscar un trozo de calabaza. Es que estoy haciendo un potaje de lentejas y no me queda. Mira, yo me quedo boba. Y esto es así ahora. Cada vecino entra y se lleva lo que le da la gana. Voy a tener que poner un candado en la puerta. ¡Mue, Chona, que soy yo! Y además, es un pedazo de calabaza, Chona. Eso. ¿Y por qué no vas a ir a comprarla? ¡Ay, imposible! Es que estoy desperrada hasta que no cobre la pensión. Y la entiendo, Panchita, la entiendo perfectamente. Es muy difícil llegar a fin de mes, ¿eh? Antes uno iba al supermercado con 100 euros y venías con un montón de cosas. Ahora es imposible, con todas esas cámaras de vigilancia que han puesto. ¡No! ¿Qué dijiste? Bueno, ¿qué? ¿Me vas a dejar la calabaza o no me vas a dejar la calabaza? Claro que sí, Panchita. Claro que sí, porque tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Verdad, Chona? Pero si yo la ayudo. ¿O no te ayudo yo a ti? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me la encontré sentada en la escalera. Yo creo que iba para su casa, que es el quinto. Y claro, se cansó. ¿Y por qué no cogió el ascensor? Porque está estropeado. Se averió. Y ahora la comunidad tiene que reunirse para poner una derrama para arreglarlo. ¡Dichona! ¿Me dejas la calabaza o no me dejas la calabaza? ¡Ay, coge la dichosa calabaza! ¡Ay, gracias! ¿Se siente mejor? Sí, sí, ya parece que me va entrando el aire. Es que tengo el tabique de la nariz desviado, entonces el aire entra. Pero el tabique lo desvía yo no sé para dónde. Pero a los pulmones ya te digo yo que no llega. ¿Y por qué no respiras por la boca? No, por la boca que va, que va, que va. Se me seca la lengua, muchacho, y se me ya pega para el paladar. Y después todo que está sacándome la dentadura posties, con una cucharilla y ya despegando poquito a poco, quita, quita. ¡Ay, qué bonito todo, eh! Y como tenía poco, el mes pasado me hicieron una radiografía y me encontraba una mancha en el pulmón. Sí, una mancha en el pulmón. Yo le di al médico mío si podía quitármela. ¿Y qué le dijo? Bueno, que lo único que él podía hacer era retocar la radiografía con el potocho. Bueno, pues que le retoquen la radiografía y luego la suben al Facebook, ¿vale? Pero venga, todo el mundo para su casa. Recuerdo este sketch con mucho cariño en el sentido en que, claro, Servando siempre tiene una posición como de toma de tierra, ¿no? Un poco de que todo el disparate y la locura de los restos de los personajes, él de alguna manera los lleva a tierra y dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estamos tranquilos o no estamos tranquilos? ¿Cómo no estamos? ¡Todo el mundo para su casa! Pero, Chona, espera, caramba, que está cansada. Es que no tiene ni color en la cara, ¿verdad, Mario? Sí, sí, mira, Chona, está pálida. Está pálida porque es una mujer blanca. Si tuviera color en la cara, sería Celia Cruz. ¡Chona! ¡Chona! Este trozo de calabaza es diminuto, coño. ¡Ensima! Ah, y además te cogí una piña que encontré en la nevera. Es que le va muy bien a las lentejas. Y ahora, si quieres, me muerdes el cuello y me chupa la sangre. Chona, por favor. ¡Eso! ¡Qué ganas me dieron de un potaje lentejas! Ay, ¿tú quieres potaje de lentejas? Pues yo te invito, Carmen Rosa. Oye, Chona, ¿qué te parece si preparo el potaje de lentejas aquí y comemos todo? ¿Qué? ¿Hay gofio? Sí, hay gofio que yo vi en la cocina. ¡Que no, coño! Que sí, que hay, que yo lo vi. Déjala, Chona. Pacha, traigo el chorizo y las lentejas. No hace falta, que aquí hay de todo, sirvando. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué tengo yo que invitar a comer a todo el mundo ahora? Vamos a ver. Estoy, Chona, por caridad, por ejemplo. Coño, ya se han perdido todos los valores religiosos, se han perdido todo, ya las cosas no son como antes. A ver, Chona, un día es un día, cariño. Ah, sí, ¿y qué día es hoy? ¿El día de los primos? ¡Ya, ya! Es que no traen ni el gofio. Oye, pues potaje sin gofio eso no, ni potaje ni eso, nada. La juventud ahora, ellos no comen ni potaje ni gofio. ¿Y tú sabes por dónde van ellos a comer? Al Maldonado. La influencia norteamericana. Eso, eso. Los americanos son los que están acabando con todos los valores religiosos y con todo. ¿Usted cree? ¿Cómo que sí creo? Pues tú has visto alguna película americana que uno de ellos coge y diga, mira, yo ahora mismo me voy caminando para Washington para pagarle una promesa a la Virgen. Mira, yo no sé si será influencia americana, pero tengo unas ganas de que se marchen todos para Massachusetts. ¡Hola, familia! Mira, otro para comer. Gracias. No, Chona, no, no, no. Gracias, Chona, te agradezco la invitación, pero yo que venía a hablar contigo es que tengo un problemilla. Tú también. Tú ves, tú ves cómo estamos todos apunados. Yo les digo una cosa. La situación que nosotros estamos viviendo ahora mismo, eso, la culpa es de los bancos. Nada más. No, doña, mi problema no tiene que ver con los bancos. Que son unos abusadores que te cobran por todo. ¡Hombre! Mira, pues nos tornude yo el otro día enfrente a un cajero automático y el banco me cobró una comisión. Ya, ya, pero es que mi problema es otro. Bueno, ¿y qué tengo que ver yo con tu problema? Vamos a ver. Déjalo hablar, Chona. Mira, yo también tengo una prima que se acaba de separar ahora. Lo está pasando fatal, 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 fatal. Yo no sé ya ni cuántos matrimonios se le han rostrado. Se ha casado muchas veces. Pues, ella tiene de todas las veces casa a casado, todas las marquitas, el arroz en la casa. Es que he tenido mala suerte, mujer. Que ha tenido, sí. Recuerdo ese sketch con mucho cariño porque fue uno de estos sketch colectivos que a mí me divierten excesivamente porque son cosas, sobre todo, con una serie de personajes que a mí me vuelven locos, como por ejemplo, el personaje de Juanca, Carmen Rosa, Chona, Mario. Servando, si no le importa, Carmen Rosa, ¿pueden guardar un poquitito de silencio porque quiero decirle algo a Chona? Gracias. A ver, ¿y por qué a mí? Hombre, Chona, porque tú eres amiga. Mi sobrina primero se casó con un chiquito que él era cinturón negro de karate. Eso tenía una fuerza, muchacho. Pero luego se aburrió, salió todo para el ejército. Oye, lo cogió con tantas ganas que la primera vez que saludó se mató a él mismo del golpe que se dio la frente. ¡Muy mal! Carmen Rosa, señora, no le importa y guarda un poquito de silencio para que yo pueda hablar con Chona. Gracias, gracias. Pues verás, Chona. Entonces luego se casó con uno que era un gandul. Bueno, fuerte gandul el chiquillo ese. Mira, se pegó tanto tiempo en paro que lo hicieron fijo. Y Pancha en la cocina. Es que, es que todavía me pongo a pensar en el potaje de lentejas y me hierve la sangre. Bueno, Chona, pues te comes un plato de potaje de lentejas con nosotros y ya está. Y la pobre ahora, mi sobrina, mira, se quedó sola rente. Se tuvo que alquilar un piso. Chico, 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 pero mira, una cosa llega y eso cuesta 600 euros y el baño parece un armario. No puedo, no puedo comer lentejas porque estoy al régimen. Mira, Charo, el albañil, en la ducha, no le puedo poner acachofa porque no cabía y le puse una cintura. Ya me imagino. Pues sí que era pequeño, sí. Pero, espera un momento, ¿cómo que estás al régimen? Sí, estoy a base de tortitas de arroz. Mira, los pisos de antes, eso sí que era grande, coño. Bueno, 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 mira, el piso donde yo vivía, eso decías tú por el pasillo, ya está la comida. Y tú ya esto lees, como el comedor para adentro. Ya se la comía, ya se la comía. Es que a mí también me pareció decirlo. Y tortitas de arroz, Chona. Sí, por si no las has visto, están en la despensa. A ver, las tortitas de arroz son como discos de desmaquillar caducados envueltos en corcho. Vamos, una mierda que no sabe a nada. Ya, Chona. Fíjate tú, si era largo aquel pasillo, chancho, que si tú querías llegar al comedor a mediodía, tú tenías que salir de la cocina al menos por la mañana. Bueno, ya está bueno que estoy intentando hablar, ¿no? Bueno, bueno, ya el potaje está al fuego. A la mierda con el potaje, hombre, a la mierda con el potaje, que estoy intentando hablar y usted venga con el potaje, con el potaje, con el potaje. Ya está bueno, hombre. ¿Y a este qué le pasa ahora? Es que tengo un problema. A ver, a ver. ¿A mí qué me dices? A ver, Chano, a ver, ¿cuál es tu problema? Ay, gracias, Mario, menos mal. Pues verán, Chona, amigos todos, resulta que yo tengo un paciente que tiene problemas con las drogas. ¿Pero este es médico? No, psicólogo. Ay, es verdad, muchacho. Oye, Chano, mira, muchacho, tú te vas a creer que tengo un primo, pobrecito, se le fue la cabeza y él se cree que es un huevo frito. ¿Pero qué quiere ahora? Nada, yo quería saber nada más si es normal que él se eche sal por lo alto. A mí como si se moja pan en la cabeza, que me da igual, hombre, que yo estoy intentando contar. Oye, nos centramos todos un momentito porque no sé si les he dicho que tengo un problema. Sí, Chano, sí, a ver, que tienes un paciente que tiene problemas de drogas, a ver. Menos mal, ven como alguien me escucha, qué bueno. Pues sí, pues resulta que es un paciente al que yo le tengo mucho cariño. Claro, porque es el único que tiene. Bueno, sí, y aparte de eso porque también es mi amigo y además de amigo es... Un drogadito. Bueno, Chano, ¿y qué pasa con tu paciente? Eso, ¿qué pasa? Bueno, pues que resulta que cuando ya lo tengo casi curado me entero que se ha bajado al moro. ¿Y para dónde lo bajó? ¿A quién? Al moro este. ¿Qué moro? O coño, pues el que se bajó el paciente tuyo y quien se bajó al moro lo tendría encima de un armario. ¿Pero qué armario? A ver, a ver, a ver, bajarse al moro significa irse a Marruecos. Irse a Marruecos. Claro, observando, y subirse al ruso quiere decir irse a Moscú. Y montarse a la sueca quiere decir... Ah, no, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, y digo yo, ¿y para qué fue el paciente yonki para Marruecos? Que no era yonki, coño. A ver, a ver, Carmen Rosa, para que lo entienda. Porque en Marruecos hay mucho hachís. Está todo resfriado. Carmen Rosa, el hachís es para colocarse. Es una drogaína. ¿Y a su dieta? Se fue a divertir. Mira, Marruecos es como el Disneyland París para los fumados. Bueno, ¿se dan ustedes cuenta? El único paciente que tengo y abandono a la terapia que tenía que haber hecho para retenerlo, ¿eh? ¿Qué tenía que haber hecho? Ofrecerle un porro a lo mejor. Mi autoestima, mi autoestima está tocada, herida de muerte después de esto que me queda. Hombre, Chano, siempre puede volver a trabajar de camarero. Sí. Chano, yo creo que estás exagerando un poco. No, Mario, no, no, qué va, qué va. Un psicólogo sin paciente es como una noche sin luna, como unas papas locas sin alioli, como una pareja sin Netflix. Vale, ¿y qué? Pues que he tomado una decisión. ¿Ah, sí? Familia, he decidido bajarme al moro. ¿Que te vas a ir a Marruecos? Es que tengo que encontrarlo. ¿Y cómo lo vas a encontrar en Marruecos? O mejor empiezas por el norte y vas bajando. No lo sé, pero yo tengo que encontrarlo. Tengo que ir a Marruecos. Bueno, pues es una muy buena decisión, Chano. Yo no veo el problema por ninguna parte. Bueno, sí, el problema, el problema es que no tengo dinero. ¿Qué? Son tres y cuatro conflictos porque está Chano, está Carmen Rosa, está Pancha con el rollo de lo que tenía que hacer, del potaje del que le iba a poner, que si tenía, que si no había, que si había gofio, que si había lo otro, que si había que, bueno, que era un ligao. Y tú, otro conflicto aparte, tratando también porque creo, si mal no recuerdo, intentas ayudar también al conflicto de Chano, pero a la vez te cuesta ayudar y te enfadas. Porque estás en el, estoy en el mío, en el nuestro. Sí, en el nuestro propio. De irnos. Y en el problema que yo creo, creo que me quedaba sin trabajo también. Ahora sí que veo el problema, vamos, acabáramos. Bueno, Chona, yo creo que podríamos ayudar. No, 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 no podemos ayudar, Mario, no podemos. A ver, a ver, ahora que están todos juntos, tengo que decirles que nosotros también tenemos problemas económicos, ¿vale? ¿La sequía? Chona. Que sí, que sí, que hay que decirlo, ya está. A ver, Mario, lo despidieron, se quedó sin trabajo y no tenemos un duro, ¿vale? es que estaba la puerta abierta y, perdón, ¿doña Chona? Que esto, es que me encanta ver a José Marrero hacerle chuchi, de chuchi. Esto, digo, y la carpetita y todo, sencillito, así, no sé, me encanta. Sí, soy yo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tal? Soy la ayudante del señor notario, enseguida vine para acá que está aparcando, digo, aparcando. ¿Y por qué viene un notario a mi casa? Cielo, pues, según lo que tengo entendido yo, es por el tema de la herencia de su tía, doña Amnesia, le deja su vivienda de 300 metros cuadrados, bueno, y toda su fortuna. Cariño, estás bien. Qué bonito es ir viajando, ¿no? En emociones también con el personaje, es súper bonito, porque estás rabiosa y, o sea, como del drama también haces humor, ¿no? También. Hombre, sí, también. Y Chona, sobre todo, que suelta cosas que se les va en serio, pero que obviamente son gracias, que es algo natural de Chona también. Cariño, ven, siéntate, siéntate. Sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Es que he comido dos días tortitas de arroz y, claro, estoy mareada. Chona, voy a ver cómo está el potaje y te sirvo un platito. No, 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 tranquila, Pancha, yo lo veo, ¿vale? ¿por qué no nos dejan un momento aquí a solas? Es para ver qué es esto del notario. Ya, pero ¿y mi problema? Hablamos después, Chano, de verdad, hablamos después. Pero, mira, no podemos quedarnos hasta que venga el notario así como para enterarnos un poquito. Yo después les cuento, yo después les cuento, de verdad. Mira, mira, Mario, no te olvides de apagar el potaje que las lentejas se pegan. No, yo no me olvido, no me olvido, Pancha. Chona, tú tenías una tía que se llamaba Inesia. Vamos, Pancha. ¿En serio? Adiós, ya después hablamos, ¿vale? Después hablamos. ¿Estás mejor, cariño? Sí, sí, estoy bien. Parece que las cosas están volviendo a los colores. Ay, eso es horrible, ¿eh? Yo también estuve un montón de tiempo a régimen, pero muchísimos, muchísimos años. Mi psicólogo dice que yo me puse a régimen por reacción a las comidas de mi madre. Es que me hacía comer tanto de pequeña que yo me sonaba y me salían espaguetis por la nariz. Era horrible. Tenga cuidado con esas cosas, ¿eh? Hace poco me hice un análisis y resulta que tenía el manganeso bajo. No, yo lo que tengo bajo es el pimentón. A ver, mi niña, a ver, ¿qué broma es esa de una herencia? Muchacha, que esto no es ninguna broma. Según tengo yo aquí entendido es lo que le deja su tía Doña Amnesia. Sí, yo no tengo ninguna tía que se llame Amnesia. A ver, ¿usted es Chona? Sí. Bueno, pues si esta es su dirección, blanco y en botella, no hay ningún error. Bueno, a lo mejor no la conoces, Chona. ¿Qué quieres decir? ¿Que mi abuelo tuvo otra hija y no lo contó a la familia o qué? Pues no lo sé, cariño. A lo mejor, yo qué sé, el notario no lo puede aclarar. No, mi amor, el notario no tiene que saber esas cosas. Él es depositario únicamente del testamento. Le dirá lo que le corresponde y si usted quiere, acepta o rechaza la herencia. Ahora, le digo una cosa, él es una persona bastante especial. Yo estuve ya también hace un tiempo trabajando con un forense de los forenses que solo se fijan en tu cuerpo. Pero este notario, te digo yo que es bastante, bastante especial. Digo, bastante especial. ¿Y tú qué desayunaste al piste o qué? ¿Estoy hablando demasiado? Perdón, no me doy cuenta. Es que salía mi abuela. Mi abuela empezaba a hablar por la mañana, acababa por la noche y no paraba. La pobre que estuvo toda la vida trabajando para pagar un panteón y que la enterraran cómodamente y al final va y se muere ahogada en alta mar. Y claro, como su cuerpo no apareció, pues el panteón está ahí vacío. ¿Y por qué no lo alquilan? ¿Cómo? No, no, no le haga caso, no le haga caso. No le haga caso, de verdad. Ah, ya está aquí. Ya está aquí el señor, el señor notario. Señor notario, procedemos. Bueno, pues en presencia del señor notario, don Facundo Cabrales, procedo a la lectura del testamento a doña Ochona de su tía, la afinada doña Amnesia. ¿Cómo que afinada? Ni que fuera un timple. No, afinada no. Afinada, que significa muerta. Mis amores, escuchen, presten atención, por favor. Don Facundo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, me llamo Don, me llamo Don, me llamo Don. Don Fac, 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 Facundo Cabra. Vale, pues. Paco, ni la risa nuestra, por favor. Por favor. Es que además, después del ensayo, aparte de, en los ensayos Ya nos reíamos muchísimo con Paco, pero luego lo hablábamos en el hotel o después del ensayo y me decían siempre, ¿por qué te rías tanto? Buenos días, don Facundo. ¿Va a empezar otra vez? Buenos días, mire, perdone, pero es que tu nombre era... Don Fac, 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 Ahora sí que me quedó claro, sí. Bueno, y ahora si no les importa, procedo yo a leer el testamento. Digo, el testamento. Sí, porque como lo lea el notario, estamos aquí hasta el mes que viene. El notario aquí presente aclarará cualquier duda que tengan. Ah, está bien, entonces. ¿Y su nombre es...? Facundo, 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 Facundo. No hace falta, don Facundo, ya sabemos cómo se llaman. Ya te vale, ya te vale. Chuchi, procedo, ¿vale? Bueno, procedo a la lectura, don Facundo, si le parece bien. Yo, doña Amnesia Martín Ramos, en plena posición de mis facultades mentales, dejo a mi única sobrina, Chona. ¿Cómo que mi única sobrina y mi hermano Ginés? Pues no lo sé. Mi casa de 300 metros cuadrados y un terreno adyacente de 5.000 metros cuadrados. Por aquí tenemos unas imágenes del terreno y de la casa. Ah, pero me diste una foto de toda la urbanización y la casa que me dejó, ¿dónde está? A ver, cariño, ¿qué es todo, cariño? Todo, la casa y el terreno. Digo, ¿y el terreno? No, 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 eso no puede ser. Sí, 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 ¿cómo que no puede ser? Me va a decir Tommy que no puede ser. Y además les deja la cantidad que aparece en esta cláusula de aquí. ¿Este es el número de la notaría? Chacha, ¿es el dinero que te dejó tu tía? Chona, no me lo puedo creer. Esto no nos puede estar pasando a nosotros. O sea, con esa cantidad de dinero tendríamos la vida totalmente resuelta para siempre. Ya, pero ¿y si es un error? No sé, esto... A ver, que yo no recuerdo ninguna tía que se llame Amnesia. A ver, ella decía que usted es la sobrina y por eso le ha dejado a esas perras. Bueno, si no quiere puede rechazar la herencia, no pasa nada. No, sí, sí, la quiere, la quiere, como no la va a querer. Que no, que no, que además es una trampa. Pero, pero, ¿qué trampa, Chona? Pues sí que armó, asesinaron a esa mujer, falsearon el testamento y ahora vienen a por nosotros. Yo no conozco a ninguna tía que se llame Amnesia. A ver, pero ¿quién va a asesinar a esa mujer? Yo qué sé. A ver, ¿de qué falleció la tía Amnesia? Yo qué sé, cariño mío, pues yo la conocí, ¿acaso? Yo no la conocía, no sé. Ah, parece que el notario les puede responder, digo, responder. Sí, no puedo decir notario, pues nos va a dar la hora de acostarnos. Mira, no lo podría escribir en un papel. No, pero espérense, no se adelanten. Él tiene una técnica para superar este problema. Qué técnica. Ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué va a ser? Canción de Rosalía, con lo de el helado, el helado y la postura que cogía con las piernitas. Además, esa versión, esa letra que imagino que fue creada también por el equipo de guionistas. Y él que se lo come, porque es un pedazo de actor, es un pedazo de un tío en el escenario que es increíble. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hey, venga a tomar helado Venga a tomar helado Venga a tomar helado Y otro helado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintitrés Y a cabo piezas como un chernet congelado Bueno, vale Suficiente Entonces, tu tía murió Ya lo oíste, ya lo oíste, Mario De un empacho Oye, vaya swing tiene el notario, eh Doña Chona, si firma aquí Se convertirá en multimillonaria Bueno, ya no tendrá problemas en la vida Ah, así de fácil Solo hay una condición Ah, ya me extrañaba, me Usted no podrá vender nunca la casa Y si quiere que el dinero sea suyo Tiene que vivir en esa casa Que por cierto está en la isla del frente ¿Qué? O sea, o sea Que tenemos que vivir en la casa Ajá Ah, bueno y qué problema hay A mí me parece genial o no Chona No que no, que no es tan genial Pero tú no oíste que tenemos que mudarnos a la isla del frente ¿Y qué pasa? Si está a media hora nada más No, pero además tenemos que dejar el edificio Y dejar a nuestros amigos Perdón Pero con ese dinero va a ser más amigos muchacha No te preocupes por eso Ya, pero no es tan fácil Sabes que nosotros somos como una familia Hace rato vinieron y se están haciendo Un potaje de lentejas para comer todos juntos aquí Bueno, linda flor de ligopico Tienes que elegir entre tus amigos de toda la vida O la herencia, una herencia multimillonaria Los amigos son importantes, pero... El dinero no da la felicidad, ¿no? Chuchi, pero se le parece, es muy parecido Es muy parecido Toma ¿Qué estás pensando, cariño? Eh... No sé, que hace un momento pues... Estábamos en las últimas porque no teníamos... Eso... Ni dinero para pagar los recibos de luz Y ahora de repente me aparece una tía Que no conozco de nada Que se muere de un empacho y... Y somos millonarios A ver, debería estar contenta, pero... ¿Qué? A ver cómo se lo contamos a todo el mundo ¿Eh? Ya... Ya... No hace falta, Chona Es que... Estábamos... Estábamos todos escuchando detrás de la puerta, sí Chona Yo no creo que estés pensando en aceptar la herencia y marcharte Pues sí lo estoy pensando, sí Es comprensible Les arreglaría la vida Bueno, pues si están pensando en irse Déjeme este piso para mí hasta que arregle el ascensor Pero desde luego, doña ¿Cómo puede ser tan insensible y pensar solo en usted en este momento? ¡Oh, coño! Pues ellos no están pensando en marcharse y déjanos aquí solos y tirados A ver, no es tan sencillo A ver, Chona Que todo esto tiene que ser un montaje Mira, una broma de alguien ¿Por qué en dónde se ha visto que un notario hable así? ¿Eh? ¿A que usted no es notario? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? 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 ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver, yo creo que estamos todos un poquito nerviosos, ¿eh? Don Facundo Cabrales es un notario titulado Si no, fíjense en los documentos oficiales Esto es serio, ¿eh? Los sellos son oficiales ¡Que no! Que todo esto tiene que ser una broma ¡Y todo esto tiene que ser mentira! ¿Dónde se ha visto que una tía se llame Amnesia, Chona? ¿Eh? ¿Por qué se llama así, eh? Pero que nosotros no conocemos a la señora Y no le puedo ayudar Ah, pues... Espere, creo que el notario les puede decir de qué... ¿Por qué se llama Amnesia? Y va a cantar otra cancioncita Pues eso parece Su abuelo era un cachondo Era para los chistes Como perro para los huesos Le gustaba el cachondeo El caso es que una noche Llevó a su abuela en coche Luego le dijo Vamos que esta noche haga un derroche Se fueron en una Besaron a la una Hicieron el amor Y le dieron la tres Perrearon toda la noche Durmieron a la diez Y él se olvida de ponerse el condomo otra vez Y se fueron en una Besaron a la una Hicieron el amor Y le dieron la tres Perrearon toda la noche Que durmieron a la diez Y él se olvida de ponerse el condomo otra vez Mala suerte Porque ella se queda embarazada Él no lo espera para nadie Es que no lo espera La ruido de niños al llorar Plata de maternidad Pero solo escucha como late Su corazoncito en el escaparate La chupa combina Con el pijama granate Esta mi hija por más que yo trate Le pondré Amnesia porque me olvidé Ponerme preservativo Con todos los enemigos Estaba de pita otra Alineando contigo Le pondré Amnesia porque me olvidé Ponerme preservativo Con todos los enemigos Estaba de pita otra Alineando contigo Ya venga a todos para la calle por favor Venga Chona Si quiere la herencia solo tiene que firmar el testamento Digo el testamento Chona Yo no me puedo creer que tú te vayas a marchar En la vida todo no es dinero También ocurre otra cosa importante Que es que Chona por una serie de circunstancias Se tiene que abandonar Tiene que abandonar la casa Tiene que irse a otro lugar a vivir Y eso para Pancha Crea un conflicto muy grande entre la felicidad de Chona A la cual como amiga quiere que pueda acceder Y el que se le va Pues su apoyo Su amiga del alma Ya Pancha Pero mira Mario se ha quedado sin trabajo Y esto les puede arreglar la vida Chona A pensar nosotros que somos tus amigos ¿Eh? Mario por favor ¿Me puedes ayudar a llevar a toda esta gente a la calle? ¿Eh? Toma esta gente no Somos tus amigos Tu familia Venga vamos Vamos Ya después lo hablamos Ya lo pienso Chona Los muebles los va a dejar Que me dejen ya Ya esta todo Ya esta chiquita Lo tenemos todo preparado para la aparición Mariana Yo creo que esto no va a funcionar Vamos a ver Arturito Sorpréndeme ¿Qué has preparado? Pues tenemos la música perfecta para cuando desaparezca la Virgen Dale al play Abuelo Pues si Muy adecuada la música Está Pero esto que es Arturito Abuelo Necesitamos un tema moderno que le diga a Chona al corazón ¿Comprende? Para que Chona no se vaya a la otra isla O en fin, boicotearla de tal manera de que se les ocurre al resto de los personajes No a Cervantes, al resto de los personajes Que hacer una especie de aparición de una Virgen Y no se les ocurre otra cosa sino de decirle a Carmen Rosa La convencen para que se vista de Virgen y haga una especie de aparición Pues esto no sirve para una aparición de una Virgen Busca algo más apropiado hombre Abuelo Bueno Arturito de verdad Esto Yona no se lo va a creer Pero ni de coña Chano es un personaje genial Porque lo bueno que tiene es que A más en problemas lo tenga Si me permiten la expresión A más en la mierda esté Más gracioso resulta Es decir, porque siempre está ahí como prensado Que no sabe dónde asfixiarse Dónde coger un poquito de aliento Pero lo bueno que tiene también Chano Es que digamos que Yo creo que es de los personajes El único que pone un poquito de cordura Es decir, todos los personajes son muy locos Y Chano precisamente es el único que se supone Entre comillas Que es algo normal Entonces claro Cuando se tropieza con Arturito Con Ginés Con Carmen Rosa Con el friki Con todas estas cantidades de personajes Que son tan locos Pues de repente se han metido en una historia Pues como esta Tienes razón Pero entonces hacemos que el mensaje Le llegue a Chona A través de otras personas Otras personas Abuelo ¿Tienes las luces? Si Mira Bueno Pues abuelo Cuando aparezca la virgen Tú la alumbra ¿De acuerdo? Vale Pero vamos, tú estás seguro Que Carmen Rosa es la que va a ser de virgen Que si Chano, ahora la verás Entro ya Si Entra ya Carmen Rosa Venga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Para mí hay dos momentos bonitos entre comillas de este trabajo como actor El primero es cuando llega el guión Y más en esta historia que es tan maravillosa, tan elaborada Para mí es un regalo siempre Y el segundo momento es que nosotros ensayamos evidentemente sin vestuario Nosotros ensayamos porque vamos muy rápido Es decir, los guiones en tres días tenemos que sacarlos adelante Y la gran mayoría de las veces cuando nos encontramos realmente con el personaje como va a salir Es en el momento, justo al mismo tiempo que lo descubre el público en el teatro Lo vemos Y claro, cuando uno se ve la pesquisa de verse a Carmen Rosa vestida pues virgen No sé hasta qué punto puede ser la virgen o hasta qué punto puede ser como en este caso alguien que acaba de salir de los chinos o disfrazada A que tiene pinta de una virgen aparecida, ahí con las luces, con el manto, con el papel de platina Arturito Parece el escaparate de un chino No sé, yo la veo perfecta ¿A ti qué te parece abuelo? Una virgen con gafas Es que si no, yo se me quito las gafas y no veo un carajo Claro, abuelo, ella tiene que ver un poco, se le tiene que parecer a unas personas y les tiene que hablar Y si no las ve Yo me meto en el papel, pero con gafas Ya, ya, pero es que las gafas son hasta ahumadas, por dios Coño, porque me hace daño la luz Oye, y encima me visten de árbol de navidad y imagínate cuando todo esto se encienda Pero vamos a ver Arturito, ¿cómo se va a parecer una virgen con gafas? No, pues porque, porque es una virgen miope, abuelo Sí señor, una virgen miope con casi 100 años Es que esto no se lo va a creer nadie, por dios ¿Y si me pongo una media en la cabeza? Si usted se pone una media en la cabeza, va a parecer que va a saltar una gasolinera Oye, Sara Montiel se la ponía para parecer más joven Sara Montiel le ponía la media a la cámara, un filtro Ah, está bien, está bien Perdón, ¿a dónde va ahora? Oye, al baño, pues me estoy meando Lo que faltaba, ahora la virgen mea Ya no, la virgen también tiene su necesidad Venga hombre Perdón otra vez Pero es que ya me marcho ¿Qué? No encuentro mi periquito Chewbacca Aquí en esta historia necesitábamos un buen tonto en escena Y no había mejor tonto que el friki Entra Eduardo en la casa de los personajes porque ha perdido a su periquito, a Chewbacca Que por desgracia ha caído de la sartén de Arturito Y termina comiéndoselo sin saber realmente qué es lo que se está mandando Todo esto va generando al final una confusión en él Que vuelve otra vez a la casa en busca de otra vez ese periquito Le da mucha pena el pensar que lo ha perdido, no entiende por qué le ha abandonado ¿No lo encuentra? Oh claro, claro que no lo encuentra, es que... ¿Le ha pasado algo a Chewbacca? ¿Eh? Mira hijo, Chewbacca ya no se encuentra ante nosotros Díselo Chano ¿Yo? ¿Y por qué yo? Eligen a Chano para que dé la noticia de que el pájaro está vivo Cuando el pájaro ya está dentro de una desferidora y el personaje lo sabe Entonces, lo que nunca se ha entendido del todo, o yo por lo menos siempre lo he visto así Es por qué Chano permite verse en estas situaciones Yo creo que es una persona que lo que necesita es cariño a punta pala Y las personas que le dan cariño pues son Servando, Pancha, Chona, en este caso Carmen Rosa Y entonces, por no perder ese cariño, pues termina haciendo esto, comunicando noticias que no existen Y haciendo auténticas locuras como esta No está entre nosotros No me digan que se murió ¿Se murió? No, 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 se murió No, 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 no ¿Se murió? Que no, que ya no está entre nosotros No Arturo, coño, no me mire así Que ya no está entre nosotros significa que el periquito se fue ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Sí, cogió las maletas y se mandó a mudar El periquito cogió las maletas ¿Cómo se va a ir, Chewbacca? Pues sí, hombre, es que la naturaleza es así Se ve que el pobre periquito estaba cansado de su vida de periquito y se mandó a mudar ¿Verdad, Arturito? Sí, sí, ya se le veía al hombre ya bastante frito ¿Cómo se fue? ¿Que cómo se fue? Pues volando, claro No me lo puedo creer, le di todo mi afecto y así es como me paga, abandonándome Ya, ya, los periquitos son así, eh, venga, vas a tener que asumirlo, ala, ala, ala No te preocupes, tú siempre lo llevarás dentro Mira, todavía queda un poco ¿Quieres más, eh? Mira, esto parece una patita No, no, se me ha quitado el hambre Desde luego, ¿cómo me pudo haber hecho algo así? Es que, bueno, solo espero que sea feliz Tranquilo, seguro que estará en el cielo ¿En el cielo? Claro, claro, volando, volando, las cosas que hacen los periquitos en el cielo En fin, creo que me voy a ir, no me encuentro muy bien Bueno, bueno Nah, nah, oriné dos gotas nada más Hoy no me están trabajando los señores Y justo entra Carmen Rosa, vestida de virgen Claro, no hay más tonto, no hay mayor tonto que Eduardo Que se pueda creer realmente que ahí está la virgen Y bueno, se monta lo que se monta ¡Ay, mi madre! ¡Es la virgen! ¿Qué? ¡Mento! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Que es la virgen! ¡Eh! 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 Niño, ¿de verdad que estás viendo a la virgen ahí? ¡Que sí! ¡La virgen está ahí delante! ¿Este tonto se cree que es la virgen? ¡Te lo dije, abuelo! ¡Eh, Eduardo! ¿A que sí? ¿A que estás viendo la virgen? ¡Pues sí! ¡Claro que está ahí! ¡Está ahí delante la virgen! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Sáqueme una foto con ella! ¡Madre mía! ¡Mi madre te reza un montón! ¡Tiene hasta una foto tuya en la cartera! ¡Sáquen otra! ¡Por favor! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Esto se cuenta y no se cree! ¡Eh! ¡Claro que! ¡Que con eso no iba a creer nadie! Mira, conozco yo a gente imbécil, pero como este tío ninguno ¡Espere un momento! ¡Por favor! ¡Fírmeme! ¡Fírmeme un autógrafo! ¿Cómo afirmo yo eso? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga por aquí! ¡Ponga! ¡Para Eduardo! ¡Para Eduardo! Sí, espéjame, espéjame ¡Para Eduardo! ¡La virgen! ¡Mira! ¡Me firmó un autógrafo! ¡Madre mía! ¡Mi madre te va a caer de culo cuando te lo cuente! Bueno, pues ya está todo arreglado. Queda demostrado que mi plan funciona. Pero yo no sé si será igual de fácil con todo el mundo. Pues no lo sé, pero... Doña, venga para acá. ¿Usted sabe lo que tiene que decir cuando se le aparezca a la gente? ¿Que si quiere café? ¿Cómo le va a preguntar a la gente que si quiere café, hombre? No, pues. Perdón, 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 perdón. A ver. Le tiene que decir, eh, que no es bueno que Chona se vaya y deje esta casa. De esta casa. Ni abandone a sus amigos, porque si no será desdichada. Si no será desdichada. Ahí. ¡Virgen! ¿Qué? ¡Haz un milagro! ¿Un milagro ahora? Ay, mi amor, no, ahora a mí no me viene bien. Es increíble este tío, se cree que es la virgen. Este porqué es tonto. Pero cualquiera que se acerque un poco se da cuenta de que no es la virgen. Pues por eso no la vamos a poner muy cerca. ¿Y dónde la vamos a poner? ¿Qué? Sí, sí. Vamos a poner aquí encima de la mesa en esta tarima y le hacemos que gire que parezca que está flotando. Está flotando. Vamos a ver, Arturito, ¿tú quieres que pongamos a la doña aquí arriba? Se nos cae de la mesa y se nos descuaringa la vieja. Espérate, ¿qué están diciendo que van a hacer? No, te vamos a hacer girar aquí como si estuviera flotando en la tarima. Pero como si fuera un trompo. Sí. ¡Virgencita! Sí. Espérate ahí, que voy a ir caminando a verte. Mi madre. Mira, ya llegué. Mi madre. Voy a ir a contarle a mi madre que me he encontrado con la virgen. Es que tengo autógrafo. Sí, corre, 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 ve con Dios. ¡Arturito! A mí todo esto me parece muy peligroso. Y vamos a ver, ¿quién va a estar detrás de la mesa dándole vueltas al chisme ese? Pues no sé, Chano, por ejemplo. ¡Yo, coño! ¡Pero porque yo todo! Pues ya está. Pues todo arreglado. A ver, Chano, venga a prepararse. Espera un momento, para ver si yo te he entendido bien, Arturo. Tú quieres que la doña se suba ahí arriba, ¿no? Y yo me escondo detrás de la mesa y hago girar a la doña. Claro, para que parezca que está como flotando. Pues no sé si eso es buena idea, ¿eh? Chano, estamos haciendo esto para que Chona no se vaya. Ya, ya, ya. Pero es que yo no voy a hacer si voy a poder mover a la doña esta, que esto pesa, ¿eh? Pues piensas en Chona y eso te dará fuerza. Tranquilo, que yo no peso mucho. Ya, y para comunicarnos, mira, toma, los walkie talkie. Hablamos por aquí, ¿de acuerdo? Pero estás seguro que esto... Mira, Chano, a mí después no me está dando mucha vuelta que yo mareo. Mire, doña, primero vamos a comprobar si la tarimita de mierda esa aguanta su peso que no lo creo. Bueno, pues ya está. Camerosa, a la tarima, tú y Chano escondido allí, detrás de la mesa. Va, va, va. Un momento, un momento, un momento. Ya. A ver. Chano, Chano, cuando te llame por el walkie talkie empiezas a girar, ¿vale? Que sí, que sí, que sí, que no se preocupe. Ay, Arturito, no sé por qué yo barrunto que va a ocurrir una desgracia. No seas pesimista, abuelo, no seas pesimista. ¿Pesimista? Sí. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién va a ser tan idiota para creérselo de la aparición de la Virgen y después ir con el cuento a Chona? ¡Arturito! Mira, ahí tenemos un idiota, ya está. ¿Pero tú crees que Chonel se va a creer? ¿Que la Virgen se le apareció a Ginés? Que sí, y voy a llamar a la televisión canaria para que cubra la noticia. ¿Qué? Vamos, cóndete, cóndete que ya viene, cóndete que ya viene. ¡Arturito! ¡Arturito! Hazme el favor de poner la música. Bien, 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 esto es como si te hubieras metido en medio de una pesadilla. Esa es nueva, esa es nueva, la otra. ¿Y esa música? Ya está. Ya no, ya no, empieza a girarla. Voy, cambio y corto. Para otro lado, para otro lado. Para otro lado, coño. ¿Y eso? ¿Y eso? Espérate. ¡Ay, Dios! ¡Ya la vio! ¡Ya sigue girándola, Chano! ¡Sigue girándola! Chano dándole vueltas a esa señora. Esperemos que no se maree. Estaba esperando que arrancase ella. Arranca, arranca. Sí, tú estás esperando que ella arranque. Eso es lo que estaba esperando yo también, que arrancara. Pero para el lado que era. Bueno, en este que hay una duda que por lo visto es generalizada, que es que por qué Chano hacía girar a la Virgen sentido contrario de que aquí la propia señora Imagen quería. Sí, pero vamos a poner en situación. No es la duda que salga por la cara. La duda es porque durante todos los ensayos le insistía. ¡Juanca, dame la vuelta hacia este lado! Porque si doy la vuelta hacia este lado, yo no tengo... ¿Ves que no es lo mismo hacia la derecha que hacia la izquierda? Pues hacia la izquierda me daba náuseas y ganas de vomitar. Entonces, cuando probaba le decía. ¡No, Juanca, Juanca! A ese lado no, para el otro que me mareo de verdad. Y cuando empieza la escena, empieza este hombre a darme vueltas en el sentido contrario. Yo decía, no me lo creo. Y empieza a revolverme, a revolverme yo. Y claro, al principio de la escena yo pensaba... ¡Para el otro lado, Chano! ¡Para el otro lado, Chano! ¡Para el otro lado! Y ya llega un momento que me falta decir. ¡Juanca! ¡Que para el otro lado! ¡Otro lado! ¡Que este chico nunca dejará de sorprenderme! Inés, espérate un momento. Voy a ir a para donde quiera. A ver. Inés, yo no soy una extraterrestre. Soy la Virgen. ¡Oh! ¡La Virgen! ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Cómo que conoces tu nombre? Pues porque soy la Virgen y lo sé todo. Pero mira. Bueno, también podrías ser un extraterrestre y puedes leer en mi mente. No soy un extraterrestre, pues los extraterrestres, coño, son verdes. Tienen antenas, tienen cosas... Mira tú, la Virgen convenciendo a Ginés de que no es un extraterrestre. Esto se cuenta y no se cree. Pues es verdad, tienes razón, los extraterrestres son verdes, lo vi en una película. Mira, parece que ella está cayendo en la cuenta. No sé yo... Bueno, espérate un momento. Todos los extraterrestres no son verdes. Este, por ejemplo, era como una mierda grande con ojos. Y le sigue dando vueltas a la cuestión. Es increíble. Pero gine que yo no soy así, coño, pues no me ves. Oye, que yo, coño, me mato. ¿Qué pasó? Bueno, a mí, gracias a Dios, que la vida te brinda estos momentos para que sepan lo que yo tengo de cuenta. Porque la señorita para la derecha se marean y para la izquierda no. Oiga, misterio, hay grandes científicos que están ahora mismo investigando. Es el oído. Es el oído que les cuesta. Bueno, y lo segundo, era sencillo. Al meterte debajo de la mesa, había dos posibilidades. Es decir, tú te metías y puedes girar de frente hacia ella, con lo cual giras hacia este lado. O invertido y giras hacia el otro lado o hacia este. ¿Cuál es realmente el problema? Que dependiendo, como ella se pusiese con los pies abiertos, cerrados, haciendo el peso a un lado del otro. Yo con estos ocho deditos, porque era con lo único, tenía que mover aquí los cincuenta, cuarenta y ocho deditos que pesa la señora. Sí. Cuenta y uno, como mucho. Chano, Chano, ¿qué está pasando? Coño, que la vieja está pesa, carajo. Madre. Qué molesto, me hago la garganta. ¿En serio? Dios mío. Los extraterrestres tienen la barriga y la garganta. Que yo no soy... Coño. Ay, mi madre, que ya lo dejó caer. Chano. Chano, ¿qué te... ¿A dónde se fue el extraterrestre? Chano, ¿qué está pasando? Cambio y corto, se me engarrotó una mano. Y no pude enrodar a la doña vieja esta del demonio. Voy a tener que salir y echarle una mano al plan porque no está funcionando. Pero, ¿dónde vas? ¡Iné! Estabas aquí. Si te estaba buscando. ¿Qué? ¿Dónde está ese traje que me tenía que probar? Chacho, Arturito. ¿Qué? No te lo vas a creer. ¿Qué? Pero acabo de ver un extraterrestre en esa mesa. Pero, a ver. ¿Un extraterrestre? Bueno, ella decía que era la virgen, pero... Para mí que me estaba vacilando. Seguro que era un extraterrestre. Pero vamos a ver, Ginés. Los extraterrestres no existen. ¿No existen? Entonces, ¿era la virgen de verdad? Pues claro que sí, Ginés. Vamos a ver, Ginés. Las vírgenes se aparecen. Sí, se aparecen en las cuevas, en los pinos... Y en las... Y en las mesas también. Entonces, ¿tú estás seguro que era la virgen de verdad? Pues claro que sí, Ginés. Si no era la virgen, ¿quién iba a ser si no? Pues no sé. Spiderman. No, Ginés. Spiderman había estado pegado a la pared. No flotando en el aire. No, pero que éste no estaba flotando. Estaba dando vueltas ahí sobre la mesa. Bueno, dando vueltas, flotando en el aire. Más o menos es lo mismo. Hazme caso, Ginés. Era la virgen. Chacho, es verdad. No lo había pensado, ¿eh? Parece que lo convenció. A ver. De su fuerte mareo tengo. Mira. Ahí está, Arturito. Mira. Sí. Sé que eres la virgen. Los extraterrestres no existen. ¡Ay, madre! Mira que le costó. Menos mal. ¿La estás viendo, Arturito? ¡Eh, sí! ¡Claro, claro! ¡La virgen! ¡Oh, oh! ¡Es la virgen! ¡Milagro! ¡La virgen se apareció! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro de tolete! Dinos, virgencita, ¿qué quieres de nosotros? Te he hecho un momento porque ahora mismo la habitación me da vuelta. La habitación le está dando vuelta. ¡Ah! Bueno, pues cuando pare nos dice lo que tenía que decirnos. Ginés, Arturito. ¿Eh? Yo tengo un mensaje para ustedes. ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡Qué emoción, Ginés! Tiene un mensaje para nosotros. De hecho, pues voy a mirar el móvil a ver si me llega el mensaje. No, no se falta, no se falta. No, no se falta. No. No. A ver, Ginés, Arturito. ¿Qué? Usted tiene que ir a decirle a Jonas que no se puede ir de esta casa. Ah. Y que no puede alejarse de su amigo de toda la vida porque entonces será despichada. Ah. ¿Y eso qué? ¿El qué, Ginés? Desbichada. Desbichada, no. ¡Desbichada! ¿Y eso qué? Señora Virgen, perdónenle un poco a usted. Es que el pobre no da para más. Me tocó como regalo ahí con un cartón de leche y... Mira, desbichada es que te quitan todos los pichos. Usted no, desbichada que será muy infeliz si se va de aquí. Sí. ¿Y a dónde se va, Chona? Pues a su nueva casa, Ginés. Pues tú no sabes lo de la herencia y todo eso. No, qué herencia. Váyanse ya, coño, que me estoy mareando. Váyan para hablar con Chona. Sí, sí. Vamos a decirle ese mensaje a Chona. ¡Aleluya por el mensaje, Ginés! ¡Aleluya! ¡Milagro! ¡Milagro! Vamos a contarle a todo el mundo lo que hemos visto. ¡Ah, sí! Vete tú por delante que yo se lo voy a contar a mi abuelo. ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mi madre! Pues parece que funciona. Sí. Parece que salió convencido. Ahora hace falta que convenza a Chona. Esto no va a salir bien. ¿Por qué no, abuelo? Ya lo más difícil lo hemos hecho. ¿Qué más puede pasar ahora? ¡Coño, me joya! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Siento que la relación de Carmen Rosa y Chano le ha pasado como a la relación de Juanca y Lioba. Que se ha ido cocinando poquito a poco y yo creo que las cosas que se cocinan poquito a poco quedan mejor. Por las texturas, los sabores y todo. Siento que he crecido mogollón en el programa gracias a que me ha tocado contigo. Vamos a ver cómo está Carmen Rosa. Espero que no se haya roto nada. La necesitamos entera porque luego tiene que aparecerse a la gente. A ver, ¿cómo estamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ayúda, ayúda. Ayúda para aquí. ¡Lou you! Amor Tú subes ahí. Espera tú, no subes ahí hombre. Es un momento, Goyone. Bueno, chano, vamos allá. Chano, espero que ahora no te entre la pájara, ¿vale? Va a venir la gente a verla y no quiero que hagamos el ridículo. Pero vamos a ver, Arturito. Tú sabes lo que pesa a nuestra señora de las toninas. Pero de todas maneras, tranquilo. Ay, mi madre, tranquilo porque me comí una barrita energética. ¿Usted sigue mareada, Carmen Rosa? Sí, un pico, sí. Pero me tomé una biodramina a ver si me hace efecto. Vale. Yo la verdad es que nunca había visto a una virgen con los brazos cayolados. Abuelo, no sea tiquismiqui. Carmen Rosa se pegó un golpetazo antes y en urgencia dijeron que había que ponerle una cayola. Vamos, vamos todos dentro a ver a la virgen. La virgen, la virgen se apareció en esa casa. ¡La virgen, la virgen! ¡Viva la virgen! Empieza la fiesta. Vamos, vamos. La virgen se apareció en esta casa. Vengan todos. Vengan, por favor. Vamos a verla, vengan. La virgen apareció en esta casa. ¿Dónde está la virgen? ¿Dónde? Ahí, encima de la mesa, como siempre. Pero la virgen tiene un brazo enyesado. ¿Eh? Pero dice Arturito. Sí, es que la virgen se lesionó. Ah, claro. ¡Es la virgen! Sí, es ella, la virgen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, 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 ay! Chano, ¿qué te pasa? Porque yo ya no puedo más, que tengo los brazos desnordados. Aguanta, Chano, aguanta. No puedo. Estoy mareada como un piojo. ¡Estamos mareados como un piojo! Esto no va a salir bien, Arturito. Están repitiendo lo que dice. Un momento, un momento. Che, vamos a ver. Tampoco hace falta que repitan todo lo que ella dice, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Eso por qué? ¿Eso? ¡Virgencita! ¡Haz un milagro! Sí, sí, sí. ¡Sí, un milagro! ¡Un milagro! ¡Venga, ahora un milagro! Un momento, un momento. Pues la virgen hoy no puede hacer un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy es domingo? Bueno, porque hago un milagro. ¡Eso es, virgencita! ¡Danos tú una señal! ¡Haz un milagro! ¡Sí, sí, sí! ¡Un milagro! Pues nada, que haga un milagro. ¿Y cómo va a acabar esto? ¿Un milagro? ¡Sí, sí, un milagro! Y este es el momento en que entra la policía y... Venga, pasa bien. Ahí está la virgen. ¡Mira! ¡Es la tele! Señoras y señores, estamos en este momento en casa de unos ancianos y estamos viendo lo que parece una aparición, la aparición de una virgen. ¿Sí? ¿Eso es lo que está ocurriendo? Exactamente, sí. ¡Pero venga, virgen! ¡Haz un milagro! ¡Mira, milagro! ¡Ay, qué pasa, que no puedo, porque hoy no estoy muy católica! ¿Pero cómo que no estás muy católica? ¡Pero tienes la virgen! ¡Es que estoy provocada! ¡Es que estás provocada! ¡Es que estás provocada! ¡Ay! La virgen se provoca... ¡Ay! ¡No lo vacila! ¡Pero la virgen se provoca! ¡Pero la virgen se provoca! ¡Mucha gente no lo sabe y la mayoría lo ignora, pero sí! Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Ella! ¡Pero un milagro! Bueno, tampoco hay que empeñarse, ¿eh? Vamos a ver, si ella no puede, pues no puede. ¡Vamos, virgen! ¡Vamos! 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 Bueno, espérate un momento, espérate un momento. ¡Párame un momento! ¡Párame un momento! ¡Parece un momento! ¡Peame que llegue hasta allí otra vez! Espérate un momento. ¡A mí! ¡A mí, virgencita! ¡A mí! ¡Cúrame a mí, que soy ciego! Ahora sí que el conejo no risco la perra El que se va a enriscar es el ciego ¿Ese cómo se confunde mucho? ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Va a curar al ciego! Mira, ¿y de qué está enfermo el ciego? Le va a devolver la vista Sí, seguro que se la va a devolver Un momento, es una virgen No es un oculista, coño ¡Ánimo! ¡Que te va a curar! Señoras y señores Vamos a ver en directo Cómo la virgen cura a este señor Que está ciego y hace un milagro Sí, grábelo, grábelo Que esto seguro que se hace viral, ¿eh? ¡Quiero ver! A ver, qué bueno que no quiera curarte Pero tú piensa una cosa A ver, espérate un momento Y hace una cosita ¡Que Dios! Mira, no es por no curarte, ¿eh? Pero tú piensa que como yo te cure Pierdes el trabajo la once ¡No me importa! ¡Quiero ver! ¡Cúralo! 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 Un momentito, un momentito A ver si me concentro calladito ya A ver, a ver Sí, Chano Chano, ¿cómo lo lleva? ¡Jodido, Arturo! ¡Jodido! ¡Cómo pesa la tonina esta! ¡Que cura al ciego este ya de una vez! ¡Por Dios, por Dios! Vale ¡Véanlo! ¡Véanlo todos! ¡Va a devolverle la vista! ¡Va a devolverle los colores! ¡Va a devolverle la luz! ¡Le va a devolver una mierda! ¡Va a devolverle! ¡Abuelo! ¡Así no ayudas, abuelo! ¡Venga, venga! ¡Cúralo! 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 A ver, vamos, vamos, me cuento, me cuento, me cuento ¿Y ahora qué hacemos? Abuelo, cállate y sígueme la corriente ¡Milagro! 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 ¡Este hombre está curado! ¡Este hombre, ven! ¡Veo! Sí ¿Estoy viendo? ¡Sí! ¡Claro que estás viendo! ¡Estás viendo! ¡Mira, mira! ¡Todo clavito! ¡Clarito todo! ¡La Virgen lo curó! ¡Sí! ¡Milagro! 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 Hombre, no sé yo, es que no... ¿Qué sí? ¿Saben qué pasa? Es que está aturdido porque, claro, acaban de devolverle la vista y lo primero que ve es la cara de mi amigo Ginés y se queda así ¡Actorito! Mira, después de carnavales puedes utilizar la plaza de aparcamiento para mi lugar y lo se va a ciego ¡Ahora no, Ginés! ¡Ahora no! Pero, pero, ¿usted puede ver o no puede ver? Hombre, yo lo veo ahora todo un poquito oscuro, la verdad ¡Eh, sí! No, es que este sitio está un poco oscuro, ¿verdad, abuelo? ¡Oscurísimo! Sí, es que solo pagaron la mitad del residuo y entonces, claro, pues está todo a media luz ¡Unas velas, por favor! ¡Unas velas! Bueno, usted por lo menos verá manchas, ¿no? Hombre, veo una mancha negra grande ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Ago para allí! No, no, aquí está pasando algo raro Aquí no está pasando nada raro Aquí lo que está pasando es un milagro como Dios manda La Virgen, la Virgen quiere decirnos algo La Virgen nos está mandando un mensaje ¡Un mensaje! Oiga, 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 oiga Que yo no estoy viendo Que si estás viendo, que estás muy viendo muy bien No pierdas más tiempo, hijo mío Y vete a tu casa ¡Corre, corre! ¿Por dónde? Por allí, corre tú solo, que tú puedes ¡Coño! Oh, está tan entusiasmado que ni siquiera mira por dónde va ¡Sí! ¡Corre por allí, corre! Pero oiga, oiga, esto es un milagro ni nada Este señor no ve ¡Ese señor sí ve! ¿Que no ve? Que sí ve más que un águila con lentillas ¡Cuidado con la salera! ¡Te cago en la! Demasiado tarde ¡El ciego! ¡El ciego te mató! ¡El ciego! 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 Mejor les diera vergüenza ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nacho! Entonces... Entonces no hubo milagro ¿El ciego seguía sin ver? Bueno, veía manchas, ¿no? Sí Y ahora ve estrella Entonces ¿La virgen esta no es de verdad? No, Ginés, no ¿Quién es? ¡Spiderman! ¿Cómo que Spiderman, Ginés? ¡Que es que es menrosa! Ya no, párame ya, mi niño Porque yo me arrojo aquí mismo ¡Nacho, es verdad! ¡Es Carmen Rosa! Sí, pues sí, Ginés Todo esto era un engaño ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Yo ya no puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Nacho, no! ¡Para eso ya! ¡Páralo ya! ¡Lo paro! ¡Y frénalo ya! ¡Pues lo freno! ¡Pues no lo frenes de golpe! ¡De golpe no! ¡Cuidado! ¡Tú vas! ¡Que se va! ¡Nacho, mira el turito! La virgen se estalló como una tiza ¡Este no es una virgen! ¡Que es que es menrosa, Ginés! Arturito ¿Qué? Tu plan ha salido perfecto Cuando Chona se entere de todo lo que ha pasado aquí estoy seguro que va a renunciar a la herencia y a quedarse a vivir aquí con nosotros Pues si el ciego no se hubiese estallado como una pita a lo mejor... ¿Y qué se puede esperar de una persona que en lugar de una cabeza tiene una coliflor? ¿Qué es? ¿Qué pasa, Servando? Una coliflor es una lechuga con cerebro ¡Que se calle! ¡Ay! ¡Vamos a buscar una ambulancia! ¡A ambulancia para allá! ¡Venga, vamos! Servando, como siempre, asombrado de toda capacidad de disparate que tienen mis compañeros de escena mis personajes que van conmigo ¿no? Porque realmente va a caer un disparate muy grande Esta escena Jonah decide marcharse y abandonar a los amigos de alguna manera porque va a suponer para ella una mejor vida para los dos para la familia pero en el fondo sufre muchísimo porque es una mujer muy, muy generosa Claro, me acuerdo me acuerdo además porque porque no solamente es esa decisión sino que es el el abandonar a su mejor amiga que es Pancha ¿también? Es su mi confidente su confidente su apoyo Para Chona el tener una nueva oportunidad en la vida volverse de pronto de ser siempre pobre a tener dinero pues obviamente sintiéndolo mucho Pancha y Servando pero ahí los dejo y me voy a mi nueva vida Oye, ¿dónde está la niña? Está abajo con Kevin Costner Ah, pues baja antes de que se la venda alguien Ah, Chona Ven, la ves Ah, por Dios Entonces ¿te marchas de verdad? A ver, Chano entiéndelo Esa herencia nos va a resolver la vida para siempre Ya pero pierdes a tus amigos Chano, que no nos pierdes que vamos a poder ir a verla cuando queramos ¿Y ella vendrá aquí? Claro que sí La verdad que nunca pensé que fuese a llegar este momento Pues yo hice lo que pude Te miras Hasta me partí el antebrazo y perdí dos dientes Sí La verdad que yo no sé maldita la hora en que pensamos que usted podría ser de virgen ¿Cómo dice? Vamos a ver, doña que usted se le aparece a los guanches en una cueva y los guanches serían todos musulmanes Pero a ver, a ver ¿a quién se le ocurrió que apareciera una virgen y me enviara un mensaje? A Arturito ¿A quién va a ser Sino? Es que lo hicimos de manera desesperada porque es que no queremos perderte ¿No me van a perder? Claro que no, Chano Oye el piso el piso también lo perdemos porque a mí me gustaría de mudarme para aquí abajo La inmobiliaria lo vendió ¿Pues? Sí, a una parejita joven Carmen Rosa No tardaron nada ¿Entonces ya no vas a volver? ¿Que sí voy a volver? No, porque esta ya no va a ser tu casa Pero no te pongas así, hombre No me das caso es que es un sentimental Pues fui a ver a Pancha al hospital y ya no me lloro Pancha llora está oyendo a Pepe de Vinavente Claro porque el polvorete le trae recuerdos ¿Pero qué tienes tú conmigo hoy? Vamos a ver No, no tengo nada Bueno, ya las cosas Estas están en el coche Ah, menos esas maletas Disculpen que no les ayude yo a cargar las maletas pero que tengo el brazo reventado de cargar al cochino a este negro dándole vuelta ¿Qué es? Cochino negro será tu madre No te preocupes ya la bajamos nosotros Chona Tenemos que irnos Sí, claro Bueno Chano, ya vale Chano A ver A ver Que no vamos a decirnos adiós Vale Nos vamos a volver a ver pronto ¿Ok? Bueno, pa' Dios Que no, coño Pero usted no lo está oyendo que no va a poder decirnos adiós Ay, sí Perdón, perdón Perdón Siempre lo mire Perdón Venga, vamos Vamos Chao Chacho Arturito ¿Dónde está Chona? Se fue, Ginés Se mudó a otra isla Heredó una casa y un montón de dinero de una tía suya ¿Una tía de Chona le dejó una herencia? ¿Sí? ¿Y qué? Porque si es una tía de Chona y Chona y yo somos hermanos esa tía también es tía mía ¿Y? Que a mí no me dejó nada de la herencia Es verdad, Ginés ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Chacho, chacho no es justo y más ahora que estoy a punto de tener una familia ¿Pero qué familia, Ginés? La nuestra, Arturito La nuestra Piensa en nuestros hijos Mis manos no me creen nada Sí Claro Bueno, pues nada que ya nos vamos Espero que les haya gustado este programa especial y que hayan conocido a nuestro elenco y su trabajo un poquito más Les esperamos la próxima semana con más historias que lo único que buscan es entretenerles y hacerles pasar un buen rato en familia Que sean muy felices que tengan muy buena semana Un besito enorme Adiós Arranca, arranca Despedida Yanga Ábano Argo se muere en el Aprende habla Y ahora a la cámara Ahí va Mira, porque la tapa se llama Ambra Vale No, no Él se llama Mamá 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 Bueno, pues es un punto Un enredo musical Vámonos